¡Viva Cataluña! Hoy, 1 de octubre de 2024, Cataluña ya es independiente. ¡Viva la República! ¡Viva! Después del referéndum, Oriol Junqueras celebra el resultado agradeciendo al presidente del Estado español, Pedro Sánchez, la labor y el trabajo del PSOE para favorecer la formación de la República Catalana. ¡Viva Cataluña Llebre! Bildu está de celebración. Arnaldo Tegui se convierte en el nuevo Lendakari. ¡Poder vasco ahorrará a Independencia, Lord Duarte! Esta semana, Griñán vuelve a ser candidato en Andalucía. José Antonio Griñán agradece a Pedro Sánchez la supresión de los delitos de malversación que le han permitido volver a ser candidato para instaurar el socialismo en Andalucía. El presidente del Estado español es aplaudido en la ONU por imponer el pasaporte climático en España. Me parece fundamental. Acabando con la industria del automóvil en el país y limitando los desplazamientos de los vehículos de la clase trabajadora. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Acaban de ver un vídeo que refleja casi a la perfección el futuro que puede haber en España, amigos. Se acaba de consumar un golpe de Estado. El pasado jueves, el Partido Socialista hizo una de las mayores infamias dentro del Parlamento español, cambiando el Código Penal, de acuerdo a las necesidades de los enemigos de España. Se ha cambiado el delito de sedición, que prácticamente desaparece, dejando al Estado en pañales ante los futuros golpes de Estado de los partidos independentistas. Se ha cambiado el delito de malversación para que los delincuentes que dieron el golpe de 1 de octubre se puedan presentar a las elecciones y a aquellos que robaron en Andalucía también. También, amigos, se ha cambiado la ley por la cual el Consejo General del Poder Judicial elegía a sus miembros, elegían a los miembros del Tribunal Constitucional. Antes se tenían que elegir por tres quintos y ahora lo van a hacer por mayoría. En definitiva, amigos, es un auténtico golpe de Estado consumado. Es un día triste para todos los españoles, muy triste. Y para colmo, vemos cómo el Tribunal Constitucional, ante el empuje de los miembros marxistas dirigidos por Pedro Sánchez, pues condicionan ese debate a esa ley inconstitucional sobre el Consejo General del Poder Judicial y cómo se elige a los miembros del Tribunal Constitucional. Ese debate se hará el lunes, porque lo que Pedro Sánchez quiere, amigos, es que cuando lleguen los recursos constitucionales contra su engendro político, lógicamente ya tenga controlado el Tribunal Constitucional. En definitiva, sólo queda una opción, y es que el Tribunal Constitucional diga no a Pedro Sánchez, a esa reforma del Consejo General del Poder Judicial, a esa reforma que les va a obligar a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional por mayoría absoluta, en vez de por tres quintos de cómo se elegía anteriormente. Como decíamos, un día triste, un día triste para todos nosotros. Por eso, hoy más que nunca, la resistencia tiene que dar un golpe de mano. No queda más opción que levantarnos todos juntos, que luchar todos juntos ante la dictadura y ante la destrucción de nuestro país. Una moción de censura es más necesaria que nunca, sobre todo para que el Estado español, para que la sociedad española se levante ante esta infamia que estamos viendo. Vemos cómo han cambiado todas las leyes, vemos cómo ya Esquerra Republicana está pidiendo un referéndum. Un escándalo, amigos, que sólo se puede tildar con un nombre. Una auténtica traición. En el programa de hoy también veremos otras cosas, veremos cómo la señora Cayetana Álvarez de Toledo empieza a coquetear con vos. Atención, que el partido de Santiago Abascal busca una sustituta para Macarena Olona y quién mejor que Cayetana Álvarez de Toledo. También vamos a hablar de ese posible adelanto electoral que está preveyendo Sánchez. Atención, que el señor Iglesias y su mujer, la señora Irene Montero, están preparando sus huestes para ese posible adelanto electoral. Vamos a hablar también en este programa de muchísimas cosas, pero una muy importante. Vamos a hablar de cómo se está cambiando el clima. Atención, que hay muchos vídeos que nos empiezan a decir que el clima, el cambio climático, está empezando a ser producido por el propio hombre, pero no por el propio hombre, por el consumo o por el uso incivilizado de aviones, de coches, de fábrica y a continuación, sino por medio de sistemas que cambian automáticamente el clima. Y eso lo vamos a ver hoy aquí. Además, vamos a hablar con Moivo Petit para lo que está pasando en Perú, esa auténtica rebelión del marxismo después de que el señor Castillo haya sido detenido por corrupción. Un auténtico programón, amigos, que ustedes no se pueden perder, porque con nosotros siempre decimos, con nosotros empieza la rebelión. Y con nosotros, ustedes, si quieren, nos pueden acompañar en esa rebelión. Y siempre tendremos a los mejores. Y los mejores son el gran Carlos Cuesta. Hola, también tendremos en el programa de hoy a nuestro querido profesor Don Roberto Centeno, alias Centenator. También estará José Antonio Vera, que se reincorpora a los elegidos del Mundo al Rojo, junto a Fernando Martínez Dalmao, que viene con muchas, muchas ganas de guerra. Amigos, muchísimas ganas de guerra. Y nuestra querida Maygol Petit, que nos va a dar la información internacional y lo que está pasando en toda Hispanoamérica. Recordarles a todos ustedes que nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la frecuencia 48 de Madrid, 23 de Valencia. Y también nos pueden ver online en www.districtotv.es. También, amigos, nos pueden seguir por el canal de YouTube. Distrito TV, desde aquí, Mari Carmen, como siempre, un fuerte abrazo y felicitarte por esa gran labor a ti y a todos los guerreros de la resistencia. También, amigos, nos pueden seguir por el canal de Patreon, en www.patreon.com.br Distrito TV, donde podrán tener información extra de la cadena, información privilegiada de la cadena, esas exclusivas que lanzamos ahí en Patreon y, además, colaborar con nosotros. Y, cómo no, recordarles el teléfono de WhatsApp. Lo van a poner ahí en pantalla ahora mismo. Amigos, manden sus mensajes al teléfono 669-728673. Y, además, si quieren información extra de la cadena, también pueden mandar la palabra quiere información al mismo teléfono. Nos pueden ver, ¿por dónde nos pueden ver? Pues en todos los lugares del mundo. Ya no hay excusa, se lo digo todas las semanas, no hay excusa. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, se bañan a la tienda y se bajan la aplicación Distrito TV. Y nos pueden ver 24 horas en directo, en cualquier parte del mundo, también en las aplicaciones. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, de LG, de Sony, con tecnología Google TV, Android TV, exactamente lo mismo. Se van al Counter Store y se bajan la aplicación. Y si no lo tienen, pues si tienen un teléfono normal, comprese un 5 TV Stick y que sea compatible tanto con Xiaomi, con Google como con Amazon, y bajan exactamente lo mismo. Bájense en la aplicación. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden ver a través de Roku. Y, amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar porque hay un dictadozuelo llamado Sánchez que pretende destruir nuestra nación España. Ya se lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Esta semana, este jueves, se ha perpetrado un ataque más al corazón de nuestra nación. Un ataque más que tiene la colaboración, como siempre, de los socialistas que están colaborando con Pedro Sánchez de una forma infame. Creo que el Partido Socialista, si se quiere llamar español, tendría que haber votado en contra de estas leyes infames. Por ejemplo, una ley que es increíble, que es la ley, amigos, que elimina prácticamente el delito de sedición dejando en pañales a la Constitución. Es una prostitución normativa de tal calibre que lo vamos a pagar con creces. Es una prostitución, lo que se está haciendo, del poder legislativo para atrapar y destruir el poder judicial que es ya un insulto infame a las libertades y a las democracias. Esto no es cuestión de izquierdas o derechas, amigos. Esto es cuestión de salvaguardar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, la democracia y la nación española que está siendo atacada directamente desde el mismo corazón que la tendría que defender, que es el gobierno de nuestra nación. Reformar la sedición, reformar la mereversación para que los golpistas puedan presentarse de nuevo a las elecciones después de ese indulto infame, después de esa sentencia infame que decía que el golpe de Estado del 1 de octubre había sido una ensoñación. Nos deja a todos los españoles a pie de los caballos y amigos, al borde de un auténtico conflicto civil. ¿Por qué? Porque en un país donde no hay ley se imponen los salvajes. Y los salvajes son los enemigos de España, son los que gobiernan con Sánchez, esos golpistas, esos filoterroristas, esos marxistas que ya han mostrado sus cartas, que ya han mostrado que son capaces de matarnos para conseguir la independencia, que ya han demostrado que son capaces de alterar el orden público y de romper las leyes para destruir nuestra nación. Pero un presidente tan infame, tan corrupto moralmente, tan desleal con los principios básicos que juró defender, es el culpable de todo lo que está pasando. El asalto al poder judicial de una forma lamentable, cambiando las normas del propio órgano de poder judicial para que se tenga que hacer un tribunal constitucional a la carta para poder justificar esos referéndus ilegales y para poder justificar ese estatuto que pretende prácticamente darle una carta en blanco para la independencia a Junqueras. Lo que estamos viendo, amigos, no es una ensoñación, es algo muy grave que todos los españoles tienen que conocer. Sé que llegan fiestas, sé que llega la Navidad, sé que ustedes están hartos del trabajo, de que les roben Hacienda sus dineros y le metan la mano en la cartera. Sé que los partidos políticos no están a la altura de circunstancias, pero esto ya no es cuestión, se lo puedo repetir, de izquierdas o derechas, es cuestión de supervivencia de la nación y supervivencia de la sociedad. Les pido a todos ustedes que hagan una respuesta de acuerdo a lo que Sánchez, al órdago que Sánchez nos acaba de lanzar a todos los españoles. Una respuesta que dé dignidad a nuestra nación, que dé dignidad al Estado de Derecho y una respuesta que obliguemos a todos aquellos que quieren retorcer, que quieren prostituir nuestras instituciones, a obligarles a cumplir la ley que a respetar la Constitución. Es un momento difícil, exactamente, muy difícil. Este momento se asemeja mucho a lo que pasó en el año 36. El Estado de Derecho está contra las cuerdas. Los independentistas ya piden referéndus, referéndus pactados. Y, ojo, porque dirán, la Constitución no permite la independencia. La independencia de Cataluña y de Peribasco ya prácticamente, en la práctica ya existe, amigos. Lo que Sánchez va a hacer es saltarse la Constitución por medio del control del Tribunal Constitucional. No lo quieren ver porque un dictadozuelo, un sátrapa, no respeta la ley y no respeta absolutamente a nadie. ¿Qué pasará, amigos, la próxima semana, el lunes? Los miembros leales a la ley, al Estado de Derecho del Tribunal Constitucional, se enfrentan a una maquinaria de guerra jamás vista que pretende romper en dos nuestro Estado de Derecho. Creo que toda España, a una, tiene que defender a esos magistrados del Tribunal Constitucional para que ellos sean, por lo menos, capaces de evitar ese asalto que pretende Sánchez al Poder Judicial. Un asalto infame. Y, ojo, es que el colmo de los colmos es que si el Consejo General del Poder Judicial no renueva el Tribunal Constitucional según, para meter a la gente del Pedro Sánchez, incluso pueden ir a la cárcel. ¿Es moción de censura? Creo que sí. No es momento para paños calientes, no es momento para palabras tibias, es momento, amigos, de la acción y de apostar por defender lo nuestro, porque lo nuestro está en peligro, porque nuestra nación está en peligro por tener en el gobierno a un personaje siniestro capaz de vender hasta cualquier familiar suyo con tal de permanecer en el poder. Y recuerden que no se engañen estos políticos políticos de tercera, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a conectar con nuestro querido Carlos Cuesta, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, pues hoy vamos a hacer, digamos, un resumen de todo lo que está pasando de ese golpe consumado del señor Sánchez y vamos a empezar por mostrar un vídeo para poner en situación a todos los telespectadores sobre lo que pasó el pasado jueves donde cinco jueces marxistas evitan que el Tribunal Constitucional aborde la suspensión de la Reforma Express. Vamos a verlo y a continuación continuemos. El Tribunal Constitucional ha decidido continuar el lunes con el debate que ha comenzado en su Pleno Extraordinario de este jueves para decidir sobre el recurso que ha presentado el Partido Popular para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio tribunal. El Pleno previsto para las 10 comenzaba con tres horas de retraso porque los magistrados habían pedido tiempo para estudiar tanto el recurso de amparo del PP como el resto de escritos de otros grupos parlamentarios que han ido llegando en las últimas horas. Es la primera vez que el Constitucional celebra un pleno extraordinario de este tipo para resolver si suspende o no una tramitación parlamentaria de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Pues Carlos esto es lo que pasó el pasado jueves y mientras lo que tenemos es a un partido socialista pues más o menos diciendo que es el Partido Popular el que quiere romper las reglas y que lógicamente quiere pulverizar la democracia. Vamos a escuchar a Pachi López lo que decía. Este país del Partido Popular y de algunos jueces conservadores es francamente preocupante. Me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a decir y que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando. Por eso lo que esperamos es que a lo largo de esta mañana la decisión de ese tribunal constitucional caducado en buena parte de sus miembros no vaya por este camino. ¿Y si va a correr riesgo en la separación de poderes? Es que de alguna manera sería la introvisión del Poder Judicial con algunos miembros caducados en el Poder Legislativo. Estamos ante una situación de emergencia creemos que es la amenaza más grave a la democracia desde el 23F y por eso ayer por la noche presentamos un escrito compareciendo en el Tribunal Constitucional. Parecería un escándalo que el Tribunal Constitucional nos pueda decir a los diputados que podamos votar y que no podamos votar. Carlos acabas de escuchar a Pachi López a un miembro de Podemos a otro miembro de un partido enemigo de España diciendo directamente decía el miembro de Podemos decía que esto es peor que un golpe de estado del 23F es que hay que tener ya cara ¿no? Cuando son ellos los que están dando un golpe de estado un asalto a las instituciones están directamente bueno quitando dejándole paso a los sediciosos para que den el asalto también a las instituciones y se separen de España y dicen luego que es la derecha la que está dando un golpe de estado ¿qué forma de mentir? Y como decía Lenin la mentira como la utilizan como arma revolucionaria ¿no? Bueno hay frases que son delatoras una de las últimas que estaba ahí escuchando y dice hasta ahí podríamos llegar que el Tribunal Constitucional nos dijera que podemos votar claro se llama Estado de Derecho y Democracia si lo que te gusta es una dictadura al estilo Hitler que evidentemente podían votar la violación absoluta de los derechos y libertades fundamentales por ejemplo de los judíos pues chico hazte hitleriano hazte nazi y así ya terminamos de descubrir y de quitarnos todas las caretas y ya está vamos a ver esto la historia que yo creo que es bueno recopilarla y recordar que es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años es muy fácil de explicar para nosotros que defendemos la plena validez de la justicia del Tribunal Constitucional y muy difícil de explicar para ellos esta historia comienza con efectivamente un momento en el que se plantea el asalto por parte del Partido Socialista al Poder Judicial en ese momento que se plantea ese asalto empiezan a intentar forzar un acuerdo con el Partido Popular y plantean una serie de candidatos una serie de jueces una serie de magistrados unos juristas de reconocido prestigio en el caso del Poder Judicial que son literalmente miembros del Partido Socialista han sido ministros han sido diputados de Podemos o directamente era una persona llamada José Ricardo de Prada que venía de incluir una frase que se utilizó para la moción de censura y que la propia justicia tuvo que retirar por la barbaridad que era a partir de ahí salta por los aires el acuerdo que yo mi opinión era que el Partido Popular nunca debería haber entrado porque la única reforma posible o la única renovación posible para el Poder Judicial es la que incorpora la independencia plena de los miembros del Poder Judicial bueno aquello salta por los aires y que hace el Partido Socialista abril del 21 saca una norma por la cual le impide al Poder Judicial en funciones porque es verdad que había pasado el plazo le impide nombrar nuevos cargos judiciales ha conseguido en estos momentos por aquella norma bloquear repito el Partido Socialista el nombramiento de nada más y nada menos que 72 puestos clave en la justicia pero no puestos del Poder Judicial puestos de los que están en audiencias en tribunales superiores es decir los que tienen que decidir sobre procesos judiciales resumidas en resumidas cuentas han bloqueado intencionadamente la justicia para forzar al Poder Judicial a que tuviera que aceptar lo que ellos quieren esta es la historia y a partir de ahí vamos a la segunda fase de este asalto al Tribunal Constitucional Esquerra les mete prisas y les dice oye queremos que nos avaléis un referéndum separatista como el del 1 de octubre pero que nos lo avale un Tribunal Constitucional domesticado claro el Partido Socialista le recuerda a ERC dice no podemos porque les hemos impedido renovar los cargos precisamente para presionarles para reventar desde adentro la justicia ¿qué hace el Partido Socialista? saca una segunda norma en la que permite exclusivamente una potestad a ese Consejo General por judicial en funciones la de nombrar a los que proponga el gobierno para renovar el Tribunal Constitucional de forma que se lo pudieran regalar a Esquerra en sus exigencias separatistas esta es la historia real de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo y lo que está contando Pachi López es una mentira colosal y garrafal esta es la historia esta es la historia de lo que ha ocurrido y en esa situación llegamos al punto actual Esquerra se ha puesto nervioso Esquerra quiere su premio quiere volver a fraguar un golpe separatista soft un golpe separatista camuflado que huele por debajo de radar y el Partido Socialista no está teniendo capacidad hasta el momento para regalárselo ¿a qué fase ha pasado? a la que hemos visto hoy directamente unas presiones brutales unas presiones totalmente inadmisibles en una democracia en un Estado de Derecho sobre los magistrados del Tribunal Constitucional sobre los miembros del Poder Judicial ¿para qué? para que hagan lo que ellos quieren esta es la historia de lo que está ocurrido pero con una obscenidad como no se había visto nunca con un desparpajo como nunca jamás yo lo había ni visto ni escuchado en la democracia española y yo lo único que espero es que desde Europa que ya les han pegado unos cuantos toques con esta historia levanten ya ogan sonar ya la alarma de verdad y digan oiga lo suyo no es normal lo suyo es dictatorial Carlos también te he querido preguntar porque lógicamente en este golpe de Estado consumado con esa reforma del Código Penal ad hoc que se ha hecho para beneficiar a determinadas personas el delito de sedición ha desaparecido prácticamente el de malversación se ha manipulado para que los líderes golpistas pues puedan de nuevo presentarse a las elecciones y para que también pues los que han sido condenados por malversación del Partido Socialista pues se salgan con la suya pues en definitiva ha habido una auténtica batalla campana entre los varones del PSOE contra esta decisión esta decisión corrupta en todos los sentidos de Pedro Sánchez y esta decisión que retuerce las leyes y que retuerce el Estado de Derecho quiero que escuches primero a García Page criticando al gobierno precisamente con esto soy muy contrario a la decisión del gobierno insisto muy contrario pero soy muy contrario a la decisión del gobierno precisamente porque soy muy coherente con lo que le escuchaba al gobierno tiempo atrás incluso antes de las elecciones soy muy contrario a lo pactado con los independentistas y no hace falta que me expliquen lo que está pasando no hace falta ni siquiera ya a toro pasado con reuniones que solo servirán para nada porque las reuniones o se hacen antes o ya no son reuniones lamento lamento decirlo pero la mayor parte de lo que veo lo veo por los titulares de prensa y ver que un código penal se pacta en dos cafés o en dos charlas en el último minuto sin ningún informe jurídico literalmente ya vulnera los cinco años que invertí en mi carrera de derecho entiendo muy bien lo que está pasando lo entienden el 95% de los españoles es más lo entiende Junqueras lo que está pasando lo entiende Pere Aragonés perfectamente y lo entiende Puigdemont pues lo entendemos todos los españoles pero el gobierno de España parece que no lo entiende vamos a escuchar a María Jesús Montero porque más o menos la acusaba de la altaza al señor Pagé escúchala Mire, yo no voy a hablar de las conversaciones particulares que yo mantenga con los diferentes secretarios de las federaciones yo lo único que le puedo decir es que mi sentido de la lealtad y del respeto me impide dar públicamente mi opinión ¿Eso significa que Pagé que ha dado su opinión públicamente no tiene sentido de la lealtad? Eso significa lo que acabo de decir mi sentido de la lealtad me impide dar mi opinión No voy a decir ninguna otra cuestión a propósito de esta materia lo que le quieran ustedes preguntar a cualquier secretario general a cualquier secretario de federación pregúntenle ustedes este gobierno está practicando lo que dijo desde el principio una política de transparencia en relación con el entendimiento con los diferentes gobiernos está promoviendo la convivencia entre todos los españoles y está desarrollando aquellas políticas que creen que mejoran el marco de diálogo que tiene que presidir en un país Pero mientras María Jesús Montero desautorizaba al señor Page también había una rebelión por la zona de Aragón concretamente Lambán que miren lo que decía Malversar fondos públicos para financiar la comisión de un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre del año 2017 lejos de tener ningún tipo de consideración actual debería tener justamente una consideración agravada Malversar para financiar aquellos gravísimos hechos contra la Constitución debería recibir un tratamiento penal incluso agravado respecto al que existía con anterioridad el Estado frente a los intentos separatistas frente a los intentos de los independentistas pero Carlos si esto si te parece poco miren lo que dijo Alfonso Guerra que carga directamente contra Sánchez que le tilda de corrupto y le golpea directamente su ego le dice que no le recordará nadie todavía no se han aprobado ni la derogación de la sedición ni la rebaja de la malversación y ya los los independentistas ya tienen otro tema ya el referéndum ya está amortizado y no está aprobado todavía está todavía en trámite pero si yo contestando su pregunta mi situación es de decepción y de inquietud legislar a dominen legislar con nombre y apellido eso también corrompe la política eso también es una forma de corrupción porque las leyes quedan absolutamente amortizadas inutilizadas porque no se puede legislar para una persona en fin la derogación de la sedición tiene unas consecuencias que a mí me inquietan muchísimo yo le pondré un supuesto una posibilidad que pueda ocurrir imaginemos que dentro de un mes eso un año dos años vuelven a realizar una operación como la de 2017 no es extraño pensar que lo vuelvan a hacer porque ellos lo dicen tornaren a hacer la frase más repetida por ellos entonces imagínense que utilizan a los CDR esos grupos que tienen ellos esas patrullas que tienen no para sacar gente a la calle sino para decir a la gente que no salga a la calle que no quieren tumultos que no quieren desórdenes y que toman la decisión de proclamar una república independiente de Cataluña y no hay desórdenes públicos de que le pueden acusar de desórdenes públicos no de sedición no porque han eliminado el delito es decir que pueden repetir lo que hicieron en el 17 esta vez sin gente en la calle y nadie le podrá acusar de nada esta es una situación absolutamente inquietante porque puede haber una revuelta contra pues Carlos yo creo que está muy claro Pedro Sánchez le ha preparado un golpe de estado a los independentistas a la carta les ha preparado un código penal a la carta y lógicamente esta gente lo va a aprovechar porque esta invitación a dar de nuevo un golpe de estado más fácil imposible porque es que el mismo estado el que se lo está proponiendo y directamente quitando despojándose de todas las armas posibles para poder evitarlo ¿no? Me hace muchísimo tiempo que en este canal y en otros medios de comunicación en Libertad Digital llevamos explicando que efectivamente a medida que va pasando el reloj y a medida que los socios que soportan a Pedro Sánchez que evidentemente no está consiguiendo ni logros económicos ni logros sociales no es verdad el escudo social ni está ni se le espera lo anuncian legislativamente pero no funciona las famosas partidas del ingreso mínimo vital no han llegado ni la mitad de la gente que anunciaban y por cuantías que muchas veces son absolutamente ridículas pero lo siguen soportando y a medida que va pasando ese reloj evidentemente como se dan cuenta de que puede perder las próximas elecciones le iban a pedir todo ¿qué te va a pedir Bildu? Bueno, Bildu avanzar hacia el separatismo soltar etarras acercar a todos los presos para poderlos ir soltando pedir la competencia que ya ha sido transferida de control de las presiones para poderlos soltar y medidas de corte comunista marxista ¿qué te va a pedir Esquerra? pues básicamente lo mismo menos lo de los presos y avanzar por supuestísimo en la separación y en la ruptura de la unidad de España y en la separación de Cataluña del conjunto de España es lo que te va a pedir ¿cómo lo van a hacer? los dos partidos Bildu y Esquerra te van a pedir que homologues que avales que le des una especie de marchamo de legalidad a unos referéndums separatistas que son exactamente el 1 de octubre y por lo tanto que han sido ya condenados sentenciados y que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tienen clarísimo lo que son una violación flagrante de la Constitución Española ¿cómo lo tienes que hacer? pues efectivamente cogiendo los organismos que van a tener que decidir si eso es legal o no es legal amaestrándolos domesticándolos poniéndolo a tu gente para que digan que son lo que evidentemente no son son ilegales y quieren que digan que son legales en esa fase estamos entonces ¿qué es lo que le están pidiendo? todo porque ven que se acaba el chollo ¿y qué es lo que le están pidiendo? quítame las penas o rebajamelas por el delito de malversación ¿por qué? porque han robado a la población quítame o elimíname el tipo penal de sedición ¿por qué? porque son unos sediciosos y son unos golpistas que se levantan contra la Constitución quítame las condenas de los cabecillas de los Ede ¿por qué? porque eran los suyos y claro que robaban ¿qué es malversar? más que robar el dinero público y ahora piden que se lo quiten ¿para qué? para limpiar el expediente del propio Partido Socialista pero voy a más Jesús Ángel la Fiscalía Europea en estos momentos tiene abiertas investigaciones por la concesión de ayudas con dinero europeo por parte del gobierno de España ¿sabes cuál es la acusación? ¿sabes cuál es el delito hacia el que se apunta? malversación ¿sabes quién es la cabeza del gobierno de España? Pedro Sánchez es decir cuidado porque Pedro Sánchez al rebajar esa pena no solamente le está dando gusto a los separatistas está preparándose el terreno no vaya a ser que lo suyo se complique y acaben acusándole a él de malversación esta es la historia entonces ¿qué es lo que están haciendo? fabricarse efectivamente un código penal a la medida ¿pero a la medida de quién? de gente que ha cometido delitos o sea a mí la reforma del código penal por cuestiones técnicas me gustará más esto o lo otro para ellos no es una cuestión de gusto es una cuestión de necesidad la cúpula de Esquerra fue condenada por delincuentes los dos presidentes más notables del partido socialista en los últimos tiempos Greñán y Chávez que lo fueron del partido socialista nacional han sido condenados el uno por prevaricación y el otro por prevaricación y malversación es decir han sido condenados por delincuentes la gente de Bildu exige que le suelten a los etarras ¿por qué? porque están ligados a los etarras es decir la gente normal no pide este tipo de cosas la gente normal los partidos normales piden rebajas de impuestos oye ellos pedirán subidas pero son cosas que entran dentro de la pelea política normal cuando tú todos los aliados que tienes vienen de donde vienen de relaciones con delincuentes lo que acabas solicitando para ellos es exonerar a delincuentes y es lo que estamos observando y como se acaba el tiempo le están pidiendo todo absolutamente todo ¿todo el qué? pues ya lo estamos viendo la ley del solo sí que acaba escarcelando a violadores las normas por las cuales puedes dejar sin castigo a sediciosos y a golpistas las normas con las cuales rebajas las penas y las condenas para aquellos que han metido la mano en la caja pública y la han robado pues es lo que tenemos Carlos quiero terminar ya con lo siguiente porque lógicamente lo que acabas de decir pues entra en contraposición con lo que dice el gobierno de España que dice que insiste directamente que no habrá un referéndum en Cataluña vamos a escucharlo va a haber referéndum en español y en catalán no habrá referéndum la apuesta renovada de Esquerra por el referéndum de autodeterminación ha obligado al gobierno a negar esa posibilidad cada vez que se les ha preguntado no va a haber referéndum en Cataluña Esquerra hace oídos sordos a la negativa e insisten en que trabajarán por conseguirlo nosotros tampoco nos resignaremos ya ven un avance en la consulta de la que ha hablado Salvador Illa no habrá referéndum de autodeterminación la ciudadanía catalana ha girado ha pasado página que sería sobre un pacto al que puedan llegar los partidos catalanes sobre el autogobierno de Cataluña pero con la línea roja de la autodeterminación porque así podremos confrontar propuestas la nuestra es un referéndum de autodeterminación la suya parece ser que es esta es una buena noticia porque hasta hace poco no tenían propuesta pero de esa propuesta sí que habló el presidente del gobierno hace meses con palabras medidas la fórmula es el diálogo dentro de la legalidad democrática llegar a un acuerdo Núñez Feijó recrimina a Sánchez que esté dejando al Estado sin recursos frente a los independentistas un momento que ni el independentista más ambicioso podía pensar que iba a llegar y el líder del PP dice que no tiene dudas de que finalmente ese referéndum se convocará pues ante esto que acabamos de escuchar fíjense lo que decía Illa y dice Illa desmiente al gobierno en menos de 24 horas y certifica que sí habrá consulta a los catalanes pero si ustedes quieren saber más vamos a ver un vídeo como directamente Esquerra Republicana se mofa de Sánchez y dice lo siguiente y dijeron tantas cosas que no harían y ahora dicen lo mismo del referéndum pues vamos a escucharlo hemos escuchado el no con la mesa de negociación hemos escuchado el no bueno hemos escuchado el no con la mesa de negociación y estamos ahora mismo en una mesa de negociación con el Estado español que ha debido de reconocer por primera vez el conflicto político entre Cataluña y España escuchamos por parte del gobierno español que no habría indultos y hoy los presos y las presas están indultados en la calle escuchamos en su momento que no habría una derogación del delito de sedición y hoy la derogación del delito de sedición ya es una realidad escuchamos que era muy difícil que hubiera algún cambio respecto al delito de malversación y hoy estos cambios ya son una realidad pues no lo dice Carlos Cuesta no lo dice Jesús Ángel Rojo no lo dice nadie extraño se lo dice directamente sus socios a Pedro Sánchez que directamente está mintiendo a la opinión pública mientras Esquerra Republicana está poniendo las cosas sobre la mesa que sí se está llevando hacia el camino de la independencia y ahí están los hechos Carlos vamos a ver punto uno esto está pactado desde hace muchísimo tiempo pero cuando digo muchísimo tiempo es muchísimo tiempo cuando un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero empezó a cerrar los acuerdos con la banda terrorista ETA para convertirla en partidos políticos y meternos en las instituciones y sustituir con esos partidos Sortú, Bildo a PNV y empezar a gobernar con ellos el acuerdo era similar en Cataluña ¿con quién se hizo el acuerdo? con Esquerra ¿y en qué consistía este pacto? en que el Partido Socialista les daba la gobernalidad y lo que pidiesen de reformas legislativas y cuidado y constitucionales desde el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno de la Moncloa a cambio de que estos partidos mantuvieran al Partido Socialista en el Gobierno de la Moncloa y no permitieran la llegada de la derecha ¿y qué les regalaba parte de esto? el Partido Socialista la gobernabilidad en País Vasco y en Cataluña este acuerdo lleva firmado desde esa época y este acuerdo fue ratificado posteriormente en 2017 por el propio Pedro Sánchez por lo tanto forma parte de acuerdos ya cerrados punto uno punto dos ¿quién nos habla de credibilidad? Pedro Sánchez el mismo de no dormiría si tuviera que gobernar con Podemos el mismo de Podemos son las cartillas de racionamiento el mismo de nunca pactaré con Bildu y si quieres se lo repito cinco veces el mismo de no dejaré la gobernabilidad de España en manos de los separatistas el mismo de no aprobaré un ingreso mínimo vital generalizado el mismo de no voy a subir el SMI hasta donde me pide Podemos el mismo de no voy a sacar la ley del solo si es si tal y como me pide Podemos el mismo de no voy a sacar la ley trans tal y como me pide Podemos el mismo de no voy a sacar una ley animalista el mismo de todo eso ese es el que nos lo está diciendo hombre por amor de Dios si alguien quiere buscar un cartel de credibilidad no lo sé que se busque por ahí un humorista de cuarta que va a resultar más creíble que Pedro Sánchez Carlos muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo te vemos mañana en un auténtico programa seguramente que será una secuela que hiciste la semana pasada de un programa especial de defensa a la nación por lo tanto yo creo que nadie y más en estos momentos donde se está dando un auténtico golpe al Estado de Derecho y a la nación española se lo tiene que perder no totalmente además ya te adelanto que vamos a mostrar un documento que fue firmado recién llegado Pedro Sánchez en el año 2017 en la segunda ocasión en la que llega la Secretaría General del Partido Socialista donde se comprometió expresamente a lo que acabo de decir pues ahí lo tienen amigos una auténtica exclusiva que ustedes no se pueden perder mañana a las 22 horas aquí en Distrito Televisión un fuerte abrazo Carlos cuídate mucho un abrazo fuerte y amigos vamos a continuar porque por desgracia para España la diarrea legislativa de Sánchez pues trae noticias como esta dice segunda sentencia del Supremo rebaja a la mitad la pena a un hombre por abuso sexual dice el Tribunal Supremo se ha vuelto a pronunciar sobre la ley del solo sí el sí y de nuevo considera la norma más favorable para un hombre que había sido condenado por abuso sexual los magistrados le han rebajado la pena a la mitad de nueve años a cuatro y seis meses de cárcel a un hombre que realizó tocamientos a cuatro niñas menores de 16 años y otra mayor de edad mientras patinaba en una pista de hielo con la sentencia sobre el caso arandina conocida íntegramente este miércoles el alto tribunal marca un camino claro sobre la reforma del código penal gestada por el ministerio de igualdad al entender que es obligatorio reducir los castigos en los casos más beneficiosos para el reo la sala de lo penal ha adelantado hoy su segundo fallo en lo que esclarecen otros casos de aplicación de la ley del solo sí es sí si estos días se conociera como en una violación grupal de los extranjeros de arandina se tendría que imponer un año menos de cárcel el nuevo supuesto analizado ahora va sobre un caso en victoria en el que un hombre tocó los glúteos de varios menores pues en definitiva amigos que es lo que estamos viendo que estamos viendo es que aquí no estamos mintiendo lo que están haciendo esta gente lo que ha hecho Irene Montero se reduce se resume en una ley que beneficia a los violadores en una ley que beneficia a los violadores luego viene que si la policía saca un vídeo sacando a los policías como si fueran violadores la policía es precisamente la que tiene los violadores pero tú Irene Montero eres la que proteges a los violadores si hay algún partido si hay alguna persona que ha hecho más para que se produzcan delitos de violación en España esa es Irene Montero y los hechos y los datos pues lógicamente me dan desgraciadamente la razón porque no se puede meter a personajes de este tipo personajes sin preparación personajes que le falta el oxígeno personajes que son tóxicos tóxicos para cualquier persona que tenga al lado pero sobre todo tóxicos para las mujeres a dirigir un gobierno como esta señora acompañado con el sátrapa de la moncoba en definitiva ahí están los hechos la ley de Irene Montero hace que se reduzcan las leyes perdón las sanciones o las condenas a los violadores y eso es una realidad aquí como decía un famoso político aquí y en la China y vamos a seguir vamos a seguir amigos porque atención atención a las maniobras de iglesias ahí lo tenemos las maniobras de iglesias para impulsar a Montero y avivan las sospechas de que Sánchez adelantará las elecciones Pedro Sánchez está tramando una jugarreta para coger descolocado a su socio en el gobierno Unidas Podemos y de paso someter a los varones territoriales del Partido Socialista Obrero Español para que no tengan la tentación de hacer una campaña electoral autonómica cargando contra los pactos del inquilino de la Moncoba con los enemigos de España la pretensión que oculta el presidente del Ejecutivo socialcomunista es la de adelantar los comicios generales al mes de abril del 2023 justo un mes antes de que tenga lugar la otra cita de las urnas la de las municipales y autonómicas Falconetti considera que poner por delante las elecciones a la presidencia del gobierno de España no solo dejaría fuera de juego a Unidas Podemos que está más enfrascado en sus cuitas internas con el enfrentamiento de todos los pesos pesados con Yolanda Díez sino también le valdría para que sus varones se vean forzados a hacer proselitismo del sanchismo y no desactivar a los potenciales votantes socialistas algo que no sucederá de ser las votaciones en diciembre de 2023 así que si el rumrum de que Sánchez pudiese convocar elecciones anticipadas ya está insertado en las mentes de los estrategas electorales ahora cobra fuerza con la entrada de Pablo Iglesias en el escenario según cuenta el pasado 4 de diciembre de 2022 el debate el fundador de Unidas Podemos también es de los que sospechan que el mandatario socialista está a punto de soltar la bomba y anunciar que la cita con las urnas para elegir al presidente de gobierno de la nación se va a adelantar varios meses concretamente al mes de abril del 2023 por esa razón el marqués de Galapagar está implicado hasta las trancas en tutelar la dirección de la formación Podemita y que sea Irene Montero la cabeza del cartel electoral para esos comicios la intención de Iglesias es más que evidente quiere destruir al precio que sea a Yolanda Díaz cierto es que cuando él dejó la vicepresidencia segunda del ejecutivo señaló a la política gallega como su sucesora en el cargo sin embargo el líder morado creyó que aún desde fuera del día al día del partido podría seguir moviendo los hilos a su antojo y que la vicepresidente segunda y ministra de trabajo obedecería ovejunamente todas sus intenciones graso error señor Iglesias pues ahí tenemos amigos lo que pretende Sánchez atención que esta noticia puede tener todo su sentido por un lado vamos diciendo algunas semanas cogería despistados totalmente al partido del señor Iglesias por otro lado cogerían a los varones socialistas sin poder achacar pues los males de España a Pedro Sánchez no a su gestión y además habría un elemento muy importante si Sánchez se da un batacazo en las municipales y autonómicas amigos puede producirse el efecto que le pasó a Zapatero que cuando lleguen las elecciones generales de 2023 si llegan y si Sánchez nos deja votar de forma democrática que eso también hay que ponerlo entre comillas pues lógicamente llegaría totalmente tocado con una gran derrota en definitiva que lo que pretende el gobierno socialcomunista de Sánchez pues adelantarse adelantarse a los hechos porque ya han visto ustedes lo que ha dicho Paje que está en contra de la reforma del delito de sedición de malvesación ya lo han visto a Lambán ya han visto a Afonso Guerra de hecho los antiguos oligarcas del Partido Socialista Guerra Felipe González etcétera se han reunido porque están viendo amigos que la democracia se puede ir a Garete como pasa en Venezuela en definitiva a Sánchez se le puede echar encima pues un tsunami electoral si tiene ese gran fracaso por eso adelantar las elecciones le pellaría fresco pellaría a su partido socio contra las cuerdas y en un momento casi de crispación total y eso podría ser aprovechado por él para que se centra el voto de la izquierda en él porque ya claro un comunista votar a Sánchez más o menos Sánchez es lo más parecido a Podemos el voto útil sería totalmente para Pedro Sánchez y amigos vamos a continuar y vamos a continuar concretamente pues recordándoles a todos ustedes la siguiente noticia dicen que un funcionario de correos incendia Moncloa dice la carta bomba son un montaje de Sánchez atención a esta noticia amigos porque se acuerdan ustedes de las cartas bombas de Pedro que han llegado Pedro Sánchez que han llegado a muchas embajadas de Ucrania pues mira lo que dice esta noticia dice como ocurriera durante la campaña electoral autonómica en Madrid en la que toda la izquierda se enfrentaba a Isabel Díaz Ayuso y surgieron serias dudas sobre un montaje cuando algunos dirigentes del PSOE ministros o el propio Pablo Iglesias recibieron sobres amenazantes ahora la campaña de cartas bomba que han recibido varias instituciones y el propio presidente del gobierno ha comenzado a alimentar las suspicacias en las redes sociales y también en los medios de comunicación o incluso en sede parlamentaria se ha especulado sobre la posibilidad de que estos incidentes tengan un origen muy distinto al terrorista incluso se apunta a una autoría que a poco sorprende un montaje de Pedro Sánchez como cortina de humo a los graves problemas que nos afectan y las continuas cesiones a sus socios independentistas la última la reforma de los delitos de sedición y malvesación al antojo y convivencia de la Esquerra Republicana de Cataluña y compañía pero tal y como ha publicado el portal de opinión Alerta Nacional hay una carta de un funcionario de correos que desmonta la versión oficial la gubernamental y no hace más que alimentarle la teoría del montaje con cuatro explicaciones clave que hace dudar y mucho de la procedencia real de esas cartas en periodista digital les ofrece los argumentos de este funcionario que insisten hace que sea muy difícil encajar la versión oficial de las cartas bomba que ha ofrecido la Moncloa o desde el Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska dice punto uno la carta que sale de las televisiones no lleva matasellos es decir de la oficina no sale nada sin matasellar o crujen al empleado punto dos es curioso que el sello es una serie especial que se compra en pliegos para colección no es la estampilla de la máquina que te ponen en ventanilla punto tres el embalaje o sobre coinciden curiosamente con el sobre americano es decir correos vende esos y otros sobres en paquetes de cinco y a su vez van en cajitas como la de la foto pack de 50 que se abren y la caja va a la basura de las oficinas de correo la paquetería y correspondencia se clasifica en cajas y en jaulas y van al CTA donde pasan por un escáner antes de seguir el reedicioneramiento al destino de cada jaula punto cuatro es imposible que se haya pasado nada de eso por un escáner salido de oficina sin matasellar y que nadie sepa de dónde ha salido ya que son direcciones muy concretas nombres muy conocidos y el funcionario que admite eso se acuerda perfectamente ya que solo pasan de uno a tres días desde la admisión a entrega esto lo saben todos los empleados de correos cuando pasa algo raro y hay sellos de estas enseguida se mandan circular preguntando quién ha vendido tal o cual sello porque son series de colección o limitadas y en veinticuatro horas se sabe quién y dónde los vendió básicamente porque correos tiene por norma cámaras en todas sus oficinas concluye la citada información atención amigos que se lo llevamos hablando durante mucho tiempo lo llevamos hablando pasó con Ayuso con esos bombas esos sobres amenazantes esas navajitas de falsa bandera porque eran ellos mismos que se mandaban yo le voy a decir más pasó algo similar un ataque de falsa bandera el 11M está claro está claro no fue como dicen los medios de comunicación no fue Al Qaeda de hecho Al Qaeda no reconoció el ataque del 11M no lo reconoció y luego se ha visto que hay muchos puntos negros que más bien es una trama interna que pretendía un cambio de gobierno Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa Pedro Sánchez ha pasado todas las líneas rojas Pedro Sánchez amigos acaba de dar un golpe de Estado a cambio de cambiar el código penal ad hoc para determinadas personas eso no pasaba ni en la edad medieval o sea el punto de putrefacción que Sánchez está llevando a la democracia española yo creo que es muy difícil retornarlo por lo tanto que este señor utilice bombas de humo ataques de falsa bandera para despistar a la opinión pública es evidente es un mago es un trilero sabe utilizar la bolita y si la bolita ahora mismo está diciendo que Sánchez está dando un golpe de Estado y está preparando los próximos golpes de Estado de los independentistas y la próxima independencia de sus socios en las diferentes regiones de España pues Sánchez cambia la bolita ¿y dónde está la bolita? pues la bolita no está en ningún lado porque Sánchez como buen trilero la tiene en la manga y esa es la realidad amigos nos vamos a ir a publicidad porque amigos nos ha ido el tiempo de este primer bloque muy rápido pero antes de eso quiero recomendarles el mejor hotel de la Costa del Sol el mejor hotel ahora que llegan las vacaciones navidades amigos si quieren pasar unos días en familias increíbles Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvencimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar claramente a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol no se lo pierda amigos se lo recomiendo fehacientemente yo he estado y van a pasar unos días increíbles nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Don Roberto Aceteno viene José Antonio Vera viene Fernando Martínez Dalmau y vamos a hablar amigos como están utilizando las máquinas para cambiar el tiempo para provocar auténticos anticiclones para provocar inundaciones todo eso lo vamos a hablar vamos a hablar también del pacto del pacto que tenía Pedro Sánchez con la izquierda republicana precisamente para allanar el camino a un nuevo golpe de Estado y a la independencia de Cataluña y también vamos a hablar de esa proposición que tiene sobre la mesa cadilletana Álvarez Toledo de ser dentro de poco el nuevo fichaje de Vox todo eso después de publicidad no se vayan porque si se van nadie se lo va a contar de Vox y de Vox y Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a los invitados de hoy. Con nosotros está nuestro querido Fernando Martínez Dalmado. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Un día triste fue el pasado jueves, ¿no? Totalmente. Parece mentira que tengamos que ver estas cosas y además con esta, iba a decir una barbaridad, pero vamos, con esta repugnancia que nos lleva a nosotros el conocimiento como la izquierda continúa en su golpe de estado permanente y además ya llevamos dos días desde el jueves hasta hoy y yo no salgo del asombro todavía. Señor Vera. Buenas noches. ¿Quién le iba a decir a usted? Muchas veces nos titlan de que tenemos un lenguaje muy fuerte contra lo que está pasando en España, pero al final es un lenguaje light con respecto a los hechos reales que está haciendo Sánchez. Sí, bueno, sucede en muchas ocasiones, ¿no? Que uno imagina cosas y luego resulta que piensas que son como muy extremas o radicales y luego resulta que en realidad es incluso peor, ¿no? Entonces, si estamos en un momento, siempre hemos dicho, estamos en un momento complicado, ahora diríamos que es un momento todavía mucho más, ¿no? Y son ellos los que lo están extremando porque son ellos los que han empezado a hablar de golpe, de togado y cosas de este tipo, ¿no? Ahora, yo creo que todavía estamos en el comienzo de lo que puede venir. ¿Usted cree que estamos en el comienzo? Pues sí, porque ellos no parece, puede ser el intermedio, pero no parece que tenga el límite, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya veremos, ya nos estamos acostumbrando a hablar del referéndum en Cataluña y otros empiezan a hablar de un referéndum constituyente, es decir, ya son palabras mayores. Y bueno, esto es un poco la estrategia que, como usted bien sabe, ha seguido la izquierda en toda Latinoamérica, primero siguiendo las directrices de lo aprobado en el Foro de Sao Paulo y después siguiendo las directrices de lo que predica el grupo de Puebla, que sabe usted quién es quien manda, que es el señor Zapatero, es la cabeza pensante y el cerebro del grupo de Puebla. Pues amigos, no sé si tenemos ya a don Roberto Centeno al otro lado de Sky. Ahí lo tenemos. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Absolutamente asombrado e indignado y lleno de ira como todos los españoles de bien. Don Roberto, voy a leerle la siguiente noticia para centrarnos un poco en el tema de hoy. Dice, dictador Zuelo Sánchez, en las próximas dos semanas pretende aprobar todas las barbaridades posibles, trans, sedición, malversación, bienestar animal y vivienda. Dice, queda poco para que despidamos el 2022 y, como diría Ángela Rodríguez Pan, hay que aprovechar. Es el momento de la diarrea legislativa. El año próximo es año electoral y las autonómicas y municipales y el siguiente Sánchez se enfrenta también a las urnas a nivel nacional, donde se decidirá si vuelva a ser presidente del gobierno, por lo que en el 2023 y 2024 Sánchez debe parecer moderado ante los españoles. Por esa razón, en los últimos 15 días que quedan de año, el presidente tiene que saldar sus deudas con sus socios de gobierno, para lo que debe aprobar todas las barbaridades que se han ido quedando en el tintero y que le han dado el poder todos estos años. Es el caso de la supresión de la sedición, por el que fueron condenados los líderes del proceso independentista catalán. Pero la diarrea legislativa no acaba ahí. El presidente no solo tiene que saldar deudas con los independentistas, también están sus socios de Podemos, por lo que Sánchez pretende llevar al Pleno, o ya lo ha llevado directamente en el Pleno del pasado jueves, el decreto sobre hipotecas junto a la ley del aborto. Además, en la ley del 15 al 22 de diciembre irán la ley de bienestar animal y la ley trans. Según Pachi López, portavoz del PSOE, esto se debe a que estas normas han sufrido retrasos por haber muchas negociaciones abiertas. También está pendiente la reforma de las pensiones a la que Escribá con Bruselas se había comprometido, pero a la que Yolanda se niega en redondo. Yolandísima también tiene temas pendientes, como la negociación del aumento del salario mínimo interprofesional. En el caso de la ley trans, socialistas y podemitas no se ponen de acuerdo. La autodeterminación en menores es el punto de inflexión entre ambos y parece que ninguno está dispuesto a ceder, pero apuntan a que llegará a un entendimiento para sacar la norma adelante. El entreproyecto de la ley de vivienda también enfrenta socialistas con podemitas, por retorretarras e independentistas. La ocupación y el tope de los precios son dos de los puntos más conflictivos de la norma. En la ley de bienestar animal, la postura del PSOE pasa porque los morados excluyen a los perros de caza de la legislación. Don Roberto Centeno, después que el pasado miércoles vimos directamente una destrucción del Estado de Derecho, vemos que Pedro Sánchez va a aprovechar estos 15 días para hacer una auténtica batería de aprobación de leyes que dejarían el Estado como un cacetín al revés. Bueno, vamos a ver. De todo lo que has contado, hay solamente una cosa que quiero subrayar, que le habían llamado dictador suelo. El señor Sánchez no es un dictador suelo. El señor Sánchez es el mayor traidor que ha habido en la historia de España desde los hijos de Ubitiza en la batalla de Guadalete. Nunca ha habido un traidor del calibre que está resultando él y su banda de forajidos. La verdad es que, como decía hace un momento don Fernando, el jueves pasado vimos cosas absolutamente inauditas. La señora Batet, una separatista, traidora a la patria que dice representar, que se fuma un puro con la Constitución y la ley con total impunidad, ha permitido al Gobierno y al Congreso que haya perpetrado un golpe de Estado saltándose las leyes y los principios democráticos. Pero la culpa, señoras y señores, no la tienen solamente Sánchez y su banda de forajidos y traidores que en cualquier otro país estarían todos en la cárcel. La culpa la tiene la oposición y, más concretamente, el cobarde de Feijó, que tiene menos capacidad de liderazgo que el pato Donald. ¿Sabe usted, don Jesús Álgel, sabe usted, don Fernando, señor Vera, quiénes son las dos personas más beneficiadas de la supresión de la sedición? Pues el señor Rajoy y mi antiguo alumno, el señor Montoro, que cometieron un delito de alta traición financiando, no solo permitiendo, sino financiando con dinero público el golpe de Estado de Cataluña. Así que son los dos grandes beneficiados. Entonces, esto tal vez pueda darnos una pista de la razón, de la sin razón, de la inaudito, el inaudito comportamiento de Feijóo, que teniendo en su mano, teniendo en su mano, el haber terminado la legislatura, y ahora me explicaré cómo, no solo no lo ha hecho, sino que ha hecho el ridículo más espantoso del mundo. Primero, se ha negado a presentar una moción de censura, y después, bueno, de una manera asombrosa, le ha exigido al señor Sánchez que convoque elecciones. Bueno, en Moncloa todavía se están cayendo por el suelo de risa. La estupidez es de tal calibre que el traidor Sánchez no se ha molestado ni en contestarle. Y la verdad es que el señor Feijóo es que ni siquiera sabe cómo podría haber acabado con la legislatura, porque no conoce la historia de Europa del siglo XX. Miren ustedes, queridos amigos, esto lo sabe perfectamente don Fernando y el señor Vera, y usted también, pero la gente probablemente que nos escucha no lo sabe. En el año 1930, los nazis, perdón, 1932, los nazis tenían una participación significativa en el parlamento alemán, en el Reichstag, pero era minoritaria. Entonces, Hindenburg le pidió que formara gobierno, un gobierno de coalición con los otros partidos que no eran nazis. Y Hitler, el mayor criminal y genocida de la historia del mundo, pero que era un líder, le dijo a Hindenburg que ni de broma. ¿Y qué es lo que hizo Hitler para conseguir que se convocaran elecciones? hizo que todos sus partidarios, vamos, todos sus diputados, abandonaran el Reichstag. Abandonaron el Reichstag y no volvieron a él hasta que se convocaran elecciones. Esa fue la condición que puso Adolf Hitler. Hindenburg intentó presionarle, pero Hitler no cedió ni una pice. Entonces, Hindenburg no tuvo más remedio que convocar elecciones y esa vez sí, esa vez las ganaron por mayoría absoluta los nazis, que llegaron al poder, por lo tanto, legítimamente. Entonces, señor Feijó, vamos a ver, ¿cómo Narices no ha hecho usted lo mismo? ¿Por qué no ha presentado una moción de censura ante este ataque brutal y salvaje a la Constitución y a la ley? ¿Por qué? Usted tenía que haber dicho que estos señores no estaban cumpliendo ni la Constitución ni la ley y que, por lo tanto, o la cumplían o abandonaban el Parlamento. Naturalmente, el traidor de Sánchez hubiera dicho que no y entonces, señor Rajoy, usted y todos sus diputados, Abascal y todos sus diputados y los restos de Ciudadanos habrían abandonado el Parlamento español y no hubieran vuelto, no hubieran vuelto con la advertencia a la traidora Batet que no volverían hasta que no se cumplieran en el Parlamento la Constitución y la ley. El escándalo que se hubiera organizado en toda Europa, que hubiera sido noticia de primera plana y en el resto del mundo, que hubiera sido noticia tal vez de tercera o cuarta plana, hubiera sido impresionante y los resultados, los mismos, porque de aquí a que se convoquen elecciones, no le van a aprobar al PP ni la tilde de una I, es decir, que no van a hacer más que el ridículo. Está diciendo, aquí, Roberto Centeno, está sentando el señor Vera, quédese con nosotros, porque luego quiero hablar de un tema con usted, le voy a pasar la palabra a los compañeros y luego seguimos hablando, ¿vale? Señor Vera, a mí la verdad que la idea del don Roberto Centeno, usted ha sentado, pero me parece una idea original y una idea de acuerdo incluso al momento histórico que estamos viviendo. más incluso, mejor idea incluso que la moción de censura, porque la moción de censura lo que haría, de cierto modo, puede que incluso le dé un respaldo a Sánchez porque se vea respaldado por el Congreso, pero de esa forma prácticamente le dejaría sin legalidad, porque la oposición directamente se iría y sería un gobierno sin el respaldo, digamos, de un contrapoder, ¿no? Sí, no, me parece que está muy bien traído, sería una estrategia sin duda, una estrategia que sorprendería a todo el mundo, pero por otra parte una estrategia pues muy injustificada con unas circunstancias que no pueden ser más extremas y que por tanto tienen que llevar a soluciones que sean diferentes y esto me parece que es propio de una circunstancia en la que los grupos del gobierno y sus apoyos lo que están haciendo es pisotear completamente las normas que se derivan de la Constitución pues para imponer una formulación que no tiene nada que ver con lo que son los valores de la Constitución y con lo que es la propia Constitución por tanto no, mire usted aquí partimos de la base de que hay que respetar unos mínimos y esos mínimos es que usted no nos puede como ahora está ocurriendo con una reforma del Código Penal pues meter todo lo que considera que es oportuno una barbaridad después de otra no solamente la desaparición del delito de sedición sino el abaratamiento de la malversación y luego ya para más inri pues estas modificaciones que no tienen precedentes de dos leyes orgánicas por la vía por la puerta de atrás en fin impropio de lo que es una democracia consolidada por tanto a decisiones de este tipo que son decisiones rastreras impropias de una democracia insisto me parece muy apropiado que efectivamente la oposición eso es algo en lo que habría que trabajar porque como van a seguir en esa misma senda en un momento determinado hay que decir nosotros no vamos a jugar con ustedes no vamos a jugar no vamos a ser cómplices de esta situación que efectivamente lo que está haciendo es dejar a los pies de los caballos a una democracia como la española que exige un respeto y que no es una democracia propia de regímenes latinoamericanos bolivarianos etcétera por tanto pienso que sí que está muy bien traído me parece una idea muy apropiada para las circunstancias que estamos viviendo yo además el apoyo a don Roberto porque evidentemente nos ha dado una clase magistral también de teoría política no ya de historia sino de teoría política ¿por qué? porque cuando cuando esta gente se niega a obedecer la ley a obedecer en este caso a nuestros tribunales y en obedecer incluso a nuestra propia constitución no hay diálogo posible en esto se ha equivocado el Partido Popular es que hace cuatro días estaba sentado el señor Esteban González Pond y el señor Feijó intentando pactar el Consejo General del Poder Judicial y hemos visto los resultados este jueves pasado ¿qué ha hecho el señor Feijó y el señor Esteban González Pond el ínclito señor Esteban González Pond sentado con ellos y sabíamos cuál era el resultado estábamos bramando ese resultado lo estábamos diciendo estábamos advirtiendo lo estábamos denunciando y es que no han pasado cuatro días y el Partido Popular tiene otra crisis porque si un día se acostaba el señor Feijó diciendo que lo que quería eran elecciones al día siguiente se levantaba diciendo que posiblemente se iba a abstener en la moción de censura luego entonces no sabe ni por dónde va el PP otra vez el Lord de Multitudes piensa que va a ganar unas elecciones sin hacer nada cuando realmente el PP en este momento tiene que oponerse frontalmente si es que puede si es que puede porque yo ya es que del PP ya no sé ya qué pensar porque es que creo que es que no puede es incapaz absolutamente de oponerse absolutamente a nada entonces ese es el verdadero problema tenemos una oposición que en este momento frontalmente pero frontalmente no ya no digo que se fueran del Congreso es que yo presentaba la moción de censura y acto seguido me iba del Congreso las dos cosas moción de censura y acto seguido en la votación claro en la votación en la misma votación y esto se ha acabado y a partir de ahora vamos a hablar en serio Don Roberto la verdad que ha levantado usted entusiasmos entre el público aquí del Mundo al Rojo le dejamos un par de minutos para que cierre este tema si quiere y luego vamos a hablar del tema vamos a ver tal vez por la falta de tiempo no me he explicado con claridad pero es tal cual lo ha dicho Don Fernando que de esto sabe mucho más no no se ha aplicado usted perfectamente o sea yo creo que usted ha dado hoy aquí una auténtica lección lo que he dicho es convoca ustedes la moción de censura en esa moción de censura le explican ustedes al sátrapa guerra civilista y gran traidor de Sánchez y su banda de forajidos que no bueno que lo primero que tienen que hacer es cumplir la constitución y la ley y si no están dispuestos a cumplir la constitución y la ley como no están ellos no van a colaborar más como porque bueno es que están haciendo el imbécil de una manera es que se quedan con cara de tontos los desprecian los patean los insultan les dicen que son ellos unos golpistas es que es es el mundo al revés bueno entonces se cogen se levantan y se van y tienen un precedente histórico que funcionó de maravilla porque eso iba a funcionar de maravilla y en ese momento en ese momento en vez de pedir como un imbécil a a Sánchez que tiene que convocar elecciones y que se cae por el suelo de risa porque es para caerse por el suelo de risa usted señor Feijó ha acabado la legislatura porque si ustedes se van del parlamento eso no puede continuar así de ninguna manera y en el próximo la próxima reunión ustedes no van allí o incluso se ponen en la calle con los carteles correspondientes para salir en los telediarios de todas las televisiones europeas y se ha terminado pero ustedes no pueden seguir colaborando como unos cretinos como una panda de imbéciles con toda esta destrucción de España no pueden hacerlo entonces eso es es un algo que le llevaría inmediatamente vamos en pocas semanas o en un par de meses a tener que disolver las cámaras y convocar elecciones no podría continuar como no pudo continuar Hindenburg cuando los nazis que eran minoría abandonaron el parlamento y dijeron que no volvían a entrar hasta que no se convocaran nuevas elecciones y que pasó con las nuevas elecciones que ganaron por mayoría eso es lo que tiene que hacer usted feijó que verdaderamente es que para caerse la cara de vergüenza ahora bien si a usted le ha pedido le ha pedido Rajoy y dice hombre no me fastidies feijó que a mí esto me viene de cine porque el delito de sedición y el delito de alta traición para mí desaparece soy el principal beneficiado que probablemente es lo que ha ocurrido Don Roberto voy a leer la siguiente noticia dice Sánchez y Esquerra Republicana pactaron por escrito en enero de 2020 el guión de la consulta catalana dice el lunes los republicanos propusieron las bases de un nuevo referéndum de autodeterminación 50% de participación y 55% de síes el martes los ministros Félix Bolaño y Isabel Rodríguez negaron que vaya a producirse y el miércoles el líder del partido socialista catalán Salvador Illa planteó la posibilidad de una consulta pactada en Cataluña es aquí donde confluirán los caminos de Pedro Sánchez y Orión Junqueras en la aprobación de un nuevo estatut la próxima legislatura que a su vez abra la puerta a una consulta pactada en realidad está todo escrito desde el comienzo de la legislatura en concreto en el acuerdo que Sánchez suscribió con Esquerra republicana para garantizarse la investidura mediante la abstención de los 13 diputados de Esquerra fue el 2 de enero de 2020 en plena resaca del año nuevo y se plasmó en un documento titulado acuerdo para la creación de una mesa entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalidad de Cataluña para la resolución del conflicto político en ese documento ambas partes acordaban superar la judicialización de lo que calificaban como un conflicto de naturaleza política en relación al futuro de Cataluña así mismo se comprometían a constituir una mesa de diálogo negociación y acuerdo entre los gobiernos a la mayor brevedad y también a una consulta futura las medidas en que se materializaban los acuerdos serán sometidas en su caso a la validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político rezaba aquel acuerdo y aquí el kit de todos los demás esto último a su vez abría las puertas a articular nuevos mecanismos para encajar esa consulta en el ordenamiento jurídico español donde a día de hoy hay un escollo con nombre propio el Tribunal Constitucional que en junio de 2010 anuló artículos enteros del anterior estatuto sería indispensable que sus magistrados validaran ese nuevo marco legal autonómico y el encaje constitucional de una consulta a los catalanes de ahí las prisas de Sánchez por acabar cuanto antes con la actual mayoría conservadora en el tribunal constitucional y cambiarla por una de marxistas y sensible a la causa independentista no es casualidad en este sentido que el gobierno haya elegido como una de sus dos candidatos a la jurista de la cantera del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña Laura Díez Don Roberto Centeno blanco y en botella o sea este plan este plan no es que digamos es un plan futurible sino que se está cumpliendo al detalle bueno perdón perdón usted primero le voy a decir una cosa una consulta que sería ilegal y que es impensable en Cataluña sería una burla increíble al pueblo catalán porque estos estalinistas controlan absolutamente y de una manera férrea todos los medios de comunicación en Cataluña y persiguen con saña a aquellos que no se declaran catalanistas por lo tanto una un referéndum sería un referéndum puramente estalinista eso es que no cabe en cabeza humana pero ya no es eso ya no es eso es que dice que hablan estos canallas esta banda de forajidos habla de no judicializar como coño que no judicializar la justicia es lo primero que hay que cumplir en un país la constitución y la ley pedazo de canallas y si eso no se cumple no existe ese país así que claro que hay que judicializar y dice no es que esto es una cuestión política como que es una cuestión política la unidad nacional es una cuestión política está en la constitución ahora bien ahora bien ahora bien hay instituciones que tienen la obligación grave la obligación grave de hacer que se cumplan la constitución y la ley la primera la monarquía el rey Felipe tiene la obligación tiene muy poquita solamente dos tiene la obligación de hacer que se cumplan la constitución y la ley y si no se cumplen la constitución y la ley tiene la obligación de actuar y tiene toda una serie de mecanismos para ello pero este cobarde fíjense ustedes lo que ocurrió el jueves y que está haciendo su majestad bueno cuando se aprobó por primera vez y 188 traidores en el parlamento se levantaron para aplaudir la destrucción de España estaba a miles de kilómetros viendo un partido de fútbol ahora que está haciendo está esperando que le manden el discurso de navidad de Moncloa para decir lo bien que lo han hecho económicamente estos canallas que han empobrecido a nueve de cada diez españoles bien y después de su majestad el rey que no cumple con su obligación y lo que tendría que hacer es marcharse y crear aquí lo que don Antonio García Trevijano nuestro más grande Roberto no liemos mal las cosas las repúblicas en España siempre han salido muy mal y el segundo y termino las fuerzas armadas las fuerzas armadas tienen la obligación grave de mantener la unidad de España y el cumplimiento del orden jurídico y constitucional por encima del constitucional así que miren ustedes hablar de un referéndum en Cataluña es una estafa y una burla increíble al pueblo catalán porque el pueblo catalán jamás podrá votar libremente y ganarán por lo que les dé la gana hay que hacer otras cosas y quien tiene que hacerlas es el rey y las fuerzas armadas pues don Roberto Centeno hoy le felicito se habla algún matiz le felicito porque ha estado usted soberbio algún matiz sobre todo cuando se ha referido a la monarquía don Roberto cuídese usted mucho y nos vemos la próxima semana pues nada hasta la semana que viene si Dios quiere un fuerte abrazo un fuerte abrazo cuídese mucho señor Vera adiós pues sí no es que la situación en fin es una situación de degradación democrática de degradación de las instituciones que evidentemente no se puede solventar pues con salidas simplemente diciendo que que bueno pues que hay que ir a elecciones porque efectivamente el señor Sánchez esto se ríe ¿no? sin parar tampoco creo yo fíjese don Jesús que simplemente plantear el tema de la moción de censura si no tienes una estrategia orquestada trabajada perfecta pueda servir para mucho porque si al final resulta que presentas una moción de censura pero no va a ningún sitio y es derrotada con en fin con suma facilidad pues al final también es cierto que se le está dando oxígeno a Sánchez para que siga riéndose de todos los demás y siga cometiendo pues sus tropelías ¿no? por tanto a mí me parece que ahí o sea tanto Vox no sé si Ciudadanos en fin pero particularmente Vox y desde luego también el PP están haciendo una cosa que no es efectiva es decir estas cosas hay que trabajarlas de verdad pero no no ante los medios de comunicación no con las cámaras delante de las cámaras se reúnen como se ha hecho toda la vida se habla de posibles estrategias se dice bueno vamos a buscar un candidato independiente bueno estos días por ejemplo si Abascal ha propuesto uno ha salido el nombre de Paco Vázquez por ejemplo está muy bien traído el nombre de Paco Vázquez por cierto lo tuvo usted recientemente su programa de debates en el casino es súper conocido don Francisco Vázquez un señor que viene del partido socialista pero que tenía unas mayorías absolutas abrumadoras porque le votaba la gente de la derecha del centro y de la izquierda tanto como los del PSOE y es una persona que desde luego sería una gran idea si lo aceptaran todos aunque sea simplemente para decir vamos a ganar esta moción de censura que luego ya veremos si se gana o no pero bueno a Paco Vázquez si que le podría votar alguna gente del PSOE a Pascal no ni a Feijó a ninguno de ellos entonces bueno dejen ustedes de jugar a ver que me sacan en la televisión a apuntarme el tanto de que soy más listo de que convoco no hagan las cosas con seriedad también en la derecha con seriedad esto es para que se reúnan con discreción para que hablen y cuando tengan un plan bien armado entonces lo presentan no es para que yo diga no no presento la moción de censura ahora Pascal puede decir presento la moción de censura vale y que y que una moción de censura para si hay una estrategia como esto que se ha dicho es que si ustedes siguen siguen pisoteando la constitución y los valores de la constitución nosotros nos vamos al parlamento y hasta que aquí no se convoquen elecciones verdaderamente democráticas o se mantengan o se respeten las formas democráticas no vamos a ser cómplices de ustedes bueno eso es una estrategia una moción de censura organizada y con un trasfondo esto es algo de verdad algo trabajado no para que me saquen en la prensa y para ponerme yo unas medallitas que en realidad no te van a llevar a ningún sitio lo que pasa lo que pasa que es que yo desde desde mi punto de vista desde mi humilde punto de vista es que también le echaría la bronca a la derecha es que la izquierda evidentemente no nos están mintiendo y está dando su golpe de estado constante es que nos reíamos cuando hablábamos de un golpe judicial con el tema de la sedición pero hablo de cuando en la aplicación del artículo 155 cuando entendíamos todos que era rebelión y fue una una ensoñación en fin el tribunal de Marchena etcétera etcétera el tribunal supremo la sala de lo penal pero el problema es que la derecha la derecha interviene en todos estos asuntos pero hablo tanto del Partido Popular como Vox porque dice una cosa y hace la contraria Vox ha hecho ha dicho una cosa y en otros sitios y en otras provincias ha hecho la contraria y yo he puesto ejemplos he puesto múltiples ejemplos eso Vox y el Partido Popular hace 10 minutos estaba hablando yo como se acostaba Feijo de una manera y se levantaba de otra es que no se puede ir tampoco así de esta manera es que el español que está levantándose todos los días y está viendo esto está asustado porque el problema ya no es que lo veamos en la izquierda que es el enemigo acérrimo que tenemos del nacionalismo español el problema es que la derecha es incapaz de organizarse es incapaz de tener una sola voz es incapaz de presentar una moción de censura ya no digo de irse del parlamento pero es incapaz de tener un solo discurso un solo discurso en clave nacional es que es una vergüenza también la derecha porque está ocurriendo todo esto y no son no son capaces ellos de asumir y entonar el mea culpa dejarse absolutamente de personalismos que no van a ningún lado en este momento y ir directamente contra la izquierda contra los que quieren acabar con España y quieren acabar contra la unidad nacional y quieren acabar contra los derechos y libertades fundamentales nuestros que se recogen en la constitución y se recogen en la unidad nacional en nuestro artículo segundo de la constitución y esto es la derecha y esto es lo que tenemos que soportar de la derecha que no son capaces de oponerse directamente a los que quieren acabar con España ese es el verdadero problema pues ahí tenemos la opinión de nuestros invitados amigos vamos a voy a sacar una noticia simplemente para que me la comente el señor Vera dice en Cayetana Álvarez de Toledo última última su salto de Abos significa su divorcio con el Partido Popular amigos después de la cena de Navidad que fue todo el Partido Popular de Madrid pues la diputada optó por no asistir e ir a otro evento en su lugar asistió al evento que organizó su digamos otros que era otra fundación ¿no? todo ello que tenía un objetivo claro que es llevar a cabo un divorcio definitivo del Grupo Popular para dar su salto a Abos dado que sabe que ya no tiene sitio en su partido y desde hace tiempo han tratado de apartarla de la primera línea por eso Cayetana Álvarez de Toledo ha buscado alternativas y tiene claro que su futuro está en la formación liderada por Santiago Bascal aunque primero debe separarse definitivamente de su hasta ahora compañeros algo que lleva tiempo evidenciándolo la diputada popular no iba a perder la oportunidad de asistir a un acto al que acudieron los dirigentes de la formación a la que ella quiere dar el salto en breve es decir los dirigentes de voz que Santiago Bascal e Iván Espinosa de los Monteros estuviesen juntos en el mismo acto se propiciaba como el escenario perfecto para que Cayetana Álvarez de Toledo se acercara a ellos y trabajara su futuro laboral de la mano de voz era un acto al que la política argentina no podía faltar y más aún cuando su otra opción era asistir a la cena de Navidad del Partido Popular un evento al que no tenía pensado ir la noche del lunes fue toda una declaración de intenciones de Cayetana Álvarez de Toledo al Partido Popular y a voz aunque no en el mismo sentido con su ausento a la reunión navideña de los populares dejaba entrever que no se siente parte de la formación que sabe que no cuentan con ella y que esta tiene claro que su futuro no está ligado a las siglas del Partido Popular y yo le pregunto al señor Vera Cayetana Álvarez de Toledo podría ser la sustituta de Macarena Olona bueno sustituta entiendo que no porque tienen cualidades muy diferentes me parece que Cayetana es una mujer muy sólida desde el punto de vista intelectual que es muy buena en los debates es muy buena replicando es muy buena en los discursos y que y que Olona que algunas de estas cualidades tiene pero tenía otras también que me parece que son diferentes desde el punto de vista técnico en materia jurídica por ejemplo que creo que Cayetana no es exactamente así son perfiles diferentes pero no cabe duda que para vos la incorporación de Cayetana pues pues hombre será muy interesante después de la salida de Macarena Olona de todas formas yo diría una cosa insistiendo en que me parece que el perfil de Cayetana es un perfil de persona que intelectualmente es muy sólido y que ya es muy buena y lo hemos visto en numerosos debates parlamentarios y debates en televisión en los que ya desde luego pues se ha llevado arrastrado pues a todas las personas del centro derecha pensando que efectivamente estaba desempeñando un papel muy muy válido y muy bueno pero también es verdad que yo el problema que veo en Cayetana es que tiene un exceso de protagonismo muy relevante y que no sé cómo eso va a encajar en Vox lo mismo que no sé cómo ha encajado en el Partido Popular y también ocurre otra cosa que es que claro Cayetana empezó en Ciudadanos se pasó al PP y ahora terminaría en Vox bueno pues no sé también yo no sé si en general los ciudadanos los electores los que tienen que votar pues el hecho de que uno esté dando vueltas con mucha frecuencia de aquí para allá es algo que se valore positivamente a mí no me gustan tanto esos cambios lo cual no quiere decir que no esté justificado e insisto me parece que Cayetana pues evidentemente es una mujer que tiene unos valores muy potentes desde el punto de vista intelectual pero también tiene otros problemas que ya veremos como es una mujer muy difícil es una mujer complicada ya veríamos como entronca en un partido muy muy jerarquizado como Vox en donde los liderazgos pues están bastante bien definidos pues amigos lógicamente ya se verá ya se verá si va a ser la sustituta Macarena Alona o si no va a ser pero vamos a cambiar radicalmente de tema y en breve vamos a conectar con José Enrique de Tomás Sánchez y quiero leer la siguiente noticia dice la nueva lista negra de la Unión Europea incluye la carne de vacuno el café y el cacao por dejar el planeta sin árboles atención mire lo que dice esta psicópata de von der Leyen dice el Consejo y el Parlamento Europeo han firmado un nuevo acuerdo provisional para reducir la desforestación en todo el mundo y han llegado a la conclusión de que debemos reducir aún más el consumo de carne de vaca de café soja y cacao principalmente si queremos evitar que se acaben los árboles en el planeta la Unión Europea ya tiene su nueva lista negra de alimentos el Consejo y el Parlamento Europeo han llegado a ese acuerdo para impulsar una propuesta para minimizar el riesgo de la forestación y degradación forestal asociado con los productos importados o exportados desde la Unión Europea el acuerdo es provisional a la espera de la adopción formal en ambas instituciones señala un comunicado de la Unión Europea por otro lado por otro lado tenemos que ver obviamente ya empieza ya empieza o sea la carne el cacao el café bueno todo esto amigos ese plan de la Agenda 2030 esa dictadura climática que pretende pues de alguna forma limitar limitar el consumo de determinados productos para la población general ojo para las élites no para ellos tendrán carne de cove carne de vaca gallega el mejor café y sobre todo pues un buen cacao y no voy a decir cola cao porque es una empresa que financia al independentismo como todos ustedes saben vamos a seguir vamos a seguir no sé si tenemos ya a nuestro señor José Enrique de Tomás Sánchez buenas noches don Enrique ¿cómo está usted? buenas noches encantado de saludarle don Jesús Ángel quería leerle la siguiente noticia dice sobre sequías provocadas escasez de agua y otras mentiras de diseño sobre el cambio climático dice la Agenda 2030 al ser humano lo está convirtiendo en una especie de intruso en el planeta culpable además de todos los desastres ecológicos incluso de existir eh don Enrique don José Enrique eh ¿qué está pasando con esta Agenda 2030 que está actuando de una forma contra directamente contra el ser humano ¿qué es esto de que están provocando que se están provocando sequías directamente que hay escasez de aguas que se está cambiando hay incluso eh bueno se habla de las ondas JAR que provocan cambios eh climáticos ¿qué están haciendo estas élites que hacen que el mundo parezca que va a la destrucción climática? Bueno a mí lo que lo que me parece de todo esto y de pues el tiempo que uno lleva ya trasteando con este tipo de historias de Agenda 2030 pues a mí lo que me parece chocante de entrada es que aquí en España se diga que es que nos estamos quedando sin agua cuando están en un en un programa de acoso y derribo y más derribo que acoso de las presas de los pantanos es decir que es que no tiene sentido somos el segundo país creo en número de presas éramos el segundo país en número de presas en el mundo y y el segundo por habitantes el primero por habitantes en el mundo pero bueno la política de la Unión Europea que el gobierno de España pues sigue religiosamente pues le ha dado por destruir las presas con respecto a la intervención climática bueno hace tiempo que esto esto está en danza la primera la primera intervención climática notoria de la que se tuvo noticia pues fue durante la la guerra de Vietnam en la que bueno pues provocaron los los norteamericanos provocaron una enorme una enorme inundación en la ruta de la ruta Ho Chi Minh para intentar evitar que el Viet Cong pues pudiese avanzar ¿y cómo provocaron esa inundación? bueno hay distintos compuestos algunos de los cuales incluso para modular para modular las las tormentas las nubes de tormenta hay distintos compuestos y que incluso vemos con fotografías de satélite por teledetección porque nos muestran los espectros por ejemplo correspondientes al vario a óxidos de vario sales de vario que bueno pues pero no solamente sales de vario aquí en España se han utilizado y se siguen utilizando todavía compuestos de plata compuestos de plata que tienen la se tiene la capacidad de o bien provocar lluvias lo están provocando ahora mismo en estos días lo están provocando en los emiratos están provocando lluvias están lluvias completamente artificiales con estas sales de plata y además bueno pues hay vídeos con el propio el propio piloto de la avioneta que enciende los cohetes para provocar para provocar la lluvia en determinados sitios lo mismo que con estos cohetes que aún se disparan aquí en España sobre todo por la zona de Navarra y en Aragón creo tengo entendido se disparan estos cohetes desde unos lanzacohetes que pues deshacen literalmente las nubes de lluvia aquí en el sureste lo hemos visto durante muchos años incluso desde mi departamento desde el departamento de ecología un compañero y yo pues hicimos una denuncia sobre sobre este tema de estas avionetas que salían y misteriosamente desaparecían las nubes y las perspectivas de tormenta Don Enrique también hay mucha gente que está denunciando digamos sobre todo en redes sociales menores pues que hay multitud de aviones que están lanzando una serie de compuestos químicos de hecho en Madrid últimamente vemos como constantemente lo que antes veíamos un avión y que dejaba su estela ahora ya hay multitud de aviones que dejan una estela y casi el cielo como desaparece casi el azul del cielo usted que puede decir de esto lo ha comentado de las avionetas pero estos reactores podrían también estar echando algo al ambiente podrían estar echando y de hecho creo que yo creo que lo están haciendo evidentemente haría falta saber estos estos aparatos cómo van equipados pero yo he visto equipamientos he visto fotografías de equipamiento en aviones de tipo comercial equipamiento para liberar este tipo de sustancias ¿y qué sustancias serían estas? fundamentalmente son sales de plata fundamentalmente sales de plata pero también las hay de bario incluso de estroncio que bueno pues tienen ese comportamiento en primer lugar las partículas de plata tienen la facultad o tienen la posibilidad las partículas de plata de primero actuar como es que es una especie de espada o de cuchillo de doble hoja porque por una parte pueden actuar como gérmenes como núcleos para la constitución de gotas de agua y por lo tanto que pueda llover como tienen también la capacidad para hacer todo lo contrario para deshacer deshacer las nubes ¿ustedes nos podrían hablar de las ondas HAAR y de cómo estas ondas pueden influir en el en el clima mundial? bueno hay bastante debate sobre el tema de las ondas HAAR es la mayor instalación hay varias en el mundo pero la mayor instalación se encuentra en Alaska es quizás también la más la más famosa y de lo que tratan las de lo que trata esta instalación es de emitir y de hecho es lo que hace emitir ondas electromagnéticas a capas altas de la atmósfera capas estratosféricas y ese 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 conjunto de antenas emisoras de estas ondas producirían efectos en el clima obviamente efectos quiero decir de incluso dirección formación y dirección de de eventos climáticos obviamente esto es algo que cae bajo el telón de el telón oscuro de lo militar entonces esto es secreto militar no no nos lo van a decir nunca las pruebas es que es muy difícil realizar pruebas desde luego la función de estas de estas bases de estas estaciones HAAR no está nada clara ni las explicaciones que hasta ahora fundamentalmente el ejército de los Estados Unidos ha dado no son nada claras antes que José Antonio ver alguna pregunta usted cree que las élites mundiales están manejando el tema del cambio climático a su antojo utilizando todos los elementos que acaba de escribir hombre evidentemente para hacer algo así a nivel global se necesita mucho dinero y el dinero solo lo tienen ellos luego existen ideas ciertamente peregrinas para la modificación del clima para el control del clima como la que propuna el que hoy es el mayor terrateniente de tierras cultivables de Estados Unidos el señor Gates que intenta poner una especie de sombrilla para que sombrilla concretamente de óxidos de azufre a niveles estratosféricos para que eso actúe de reflectante de espejo reflectante y digamos que así no nos llegue tanta radiación a la tierra y así se enfríe lo cual sería una auténtica barbaridad porque primero el clima no se modula así hay un debate bastante intenso pero la modulación del clima los eventos climáticos no van por esa vía quien realmente modula el clima de la tierra es el régimen solar son las manchas solares y eso está perfectamente sabido desde la década de los 90 los artilugios estos los inventos estos de ponernos esa especie de parasol reflectante para que refleje los rayos solares y no nos entre tanto eso sería una auténtica barbaridad ahí es que no se mide nada se sabe perfectamente también desde la década de los 80 que no es precisamente un evento extraño sino que son propiamente los fotones procedentes del sol los mayores responsables de la evaporación del agua de hecho se tiene constancia de que la mayor hambruna que se ha producido en el Sahel alrededor de los años 90 creo que fue pues fue debida a una especie de oscurecimiento global en el tercio en un tercio del hemisferio norte el tercio en el que abarca los países desindustrializados que debido a la contaminación atmosférica fundamentalmente pues de tipo partículas micropartículas pues oscureció de tal manera la atmósfera que se impidió en buena medida en la llegada de los rayos solares de los fotones al mar al océano Atlántico con lo cual se impidió la formación del ciclón que alimenta de agua al Sahel y eso ocurrió durante varios años y provocó una hambruna con muchísimas muchísimas muertes don José Enrique está aquí don José Antonio Vera que le quiere hacer una pregunta sí don José Enrique buenas noches claro todo este tipo de cuestiones que comenta la verdad es que da mucho que pensar pero en principio en principio don José Enrique no sé esto es un poco ir contra la naturaleza y a mí me parece que este tipo de experimentos que sabemos que se hacen porque ya lo hicieron los americanos en Vietnam pues para producir digamos que tormentas y ciclones para a la carta a la carta sí para castigar al Vietcón etcétera pero también lo hacen los chinos ahora y cuando hubo las olimpiadas pues intentaron que no lloviera durante todo el tiempo que había olimpiadas etcétera pero yo creo que todo esto es que no puede ser gratuito porque al fin y al cabo estamos tratando de conducir a la naturaleza por una vía que no es propia de la naturaleza no es posible que parte de este cambio climático que se está produciendo se acentúe aún más con este tipo de experimentos ciertamente no sé a mí me parece que impropios de lo que es una convivencia sana con la naturaleza absolutamente cuando miramos nos acostumbramos a contemplar las cosas como sistemas la visión sistémica llegamos enseguida a la conclusión de que a veces un subsistema un pequeño subsistema una pequeña piecita una pequeña rueda dentada de todo ese gran sistema es vital entonces ¿qué ocurre? si nosotros estamos manipulando ese mecanismo delicadísimo porque tengamos en cuenta que vivimos en un equilibrio absolutamente difícil de conseguir y por las condiciones por las condiciones de la tierra por las condiciones de estar en el rango de habitabilidad en el que está la tierra esto es muy difícil de conseguir entonces claro lo que ocurre es que nosotros manipulando todo este tipo de cosas nos podemos cargar literalmente nos podemos cargar una parte de ese sistema climático entonces ahí nos va ahí nos va no la vida va la tierra sin integridad la tierra subsistiría sería la vida la que sería pues hacer piñeta Don José Enrique de Tomás Sánchez muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo recibe usted un fuerte abrazo gracias a ustedes buenas noches y amigo vamos a continuar nos queda muy poco tiempo por eso solo quiero que haga un comentario del señor Don Mau voy a poner un vídeo para que vean hasta que punto estos animales de la agenda 2030 estas élites mundiales pues están actuando contra el ser humano y que es una agenda directamente demoníaca escuchen lo que dice esta tipa mírala de los No, 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 thank you, thank you. Pues ahí tenemos, amigos, dónde está derivando esta agenda satánica directamente que dice esta señora que hay que comerse los bebés porque los seres humanos contaminan demasiado, porque es que esta agenda no es que vaya contra algo en concreto, sino va contra la misma especie humana. Señor Dalmau, tienes la palabra. Bueno, lo primero que hay que decir o ponerme directamente a lo que von der Leyen está diciendo porque España es un país consumidor y exportador, eso para empezar a hablar. Lo segundo es que qué íbamos a hacer con los puestos de trabajo que quieren destruir toda nuestra ganadería y toda nuestra industria de la carne, donde en España además lo vemos también. No se vaya con eso, ese tema ya. Y por acabar, y además porque lo iban a sustituir por algo mucho más caro, pero voy a ir a hablar del cambio climático. El cambio climático de la izquierda es mentira, es un genocidio lo que está acostumbrado la izquierda. Es que la izquierda es genocida de por sí, todas las ideas de la izquierda son genocidas. Yo estaba antes pensando en lo que ha hecho Al Gore, por ejemplo, o Bernie Sanders, lo que ha proclamado tanto. Si es que los ejemplos de lo que Al Gore y Bernie Sanders han intentado o han preconizado en los Estados Unidos es esta chica. Esta chica que está diciendo que hay que comerse bebés. O sea, es que podemos estar más locos todavía y creer en un cambio climático de la izquierda como lo están presentando. Por eso se acaba yo antes. Va primero contra los intereses nacionales y segundo va contra los derechos humanos que tenemos. O sea, la izquierda genocida que nos vende este cambio climático lo que quiere es que nos convirtamos como ellos en auténticos psicópatas y psicópatas políticos como son esta chica. Y eso es una barbaridad en sí mismo. Primero, porque la psicopatía que tiene esta gente no tiene nada que ver con la política y sí con un trastorno heredado de la izquierda. Y segundo, no tiene nada que ver con la política ni con la resolución de nuestros problemas. Le dejo 30 segundos. Sí, comer bebés, matar perros, matar gatos, matar mascotas, todo esto está saliendo ahora. Y bueno, ahí hay un movimiento dentro, efectivamente, de ese ecologismo disparatado que no tiene nada que ver con lo que es, en fin, el amor y la defensa de la naturaleza, que hay unos que lo que dicen es que la raza humana se tiene que auto extinguir. Es decir, no tenemos que procrear más y se acabó. En fin, que seamos nosotros los últimos y se acabó. No sé si comiendo bebés, matándonos unos a otros, etcétera, etcétera. Todo es un auténtico despropósito. Pero cuidado, porque es que le prestan atención. Exactamente, amigos. Lo que hace 20 años nos parecía un auténtico despropósito, ahora se está legislando en España. Y ojo, que lo que decían personas como esta loca, no se empieza a legislar aquí en España con estos partidos políticos que tenemos. Permítanme darles un consejo. Permítanme darles el siguiente consejo a todos ustedes, amigos. A todos ustedes que quieren mantener una línea, estar en línea, estar en forma. Para eso tienen el método Naturhaus. En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados. Pide citas gratuitas en tu centro más cercano o solicítalo online en www.naturhaus.es. Amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vaya porque viene, me iba a repetir, con lo que está pasando, a las últimas horas que está pasando en Perú, ese levantamiento y cómo está la situación en el país. Hermanos, también vamos a hablar del Qatar Gay y de cómo la vicepresidenta del Parlamento Europeo pues estaba metido en ese contubernio de corrupción y también hablemos de cómo Marruecos ha estado sobornando a miembros del Parlamento Europeo. Y además hablaremos de la última hora, de la última hora, de las elecciones al Colegio de Abogado de Madrid. Y sobre todo, amigos del señor Ospina y su encuentro con una persona que a mí mismo le está hablando. No se lo pierdan, porque las palabras que dijo el que fue hijo de una persona que según los medios fue detenido por un narcotráfico, las palabras que me dijo no se las pueden perder, amigos. Todo esto después de la publicidad. No se lo pierdan, no se lo pierdan, no se lo pierdan. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a conectar con nuestra querida Mabel Petit al otro lado del Atlántico. Mabel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti, para toda la audiencia y para el equipo. Muy buenas noches, la situación en Perú se complica por momentos después de la detención del corrupto Castillo, del marxista corrupto Castillo y además sus seguidores y sus seguidores que pretenden implantar una dictadura como él, pues al parecer se están levantando contra el gobierno regente en estos momentos. Quiero que escuches el siguiente vídeo y a continuación lo comentamos. Luis Alberto Tarola ha adelantado este miércoles que el gobierno andino ha decidido declarar el estado de emergencia a nivel nacional durante un periodo de 30 días como medida de respuesta a las protestas en apoyo al expresidente Pedro Castillo. Según ha relatado Tarola, durante este periodo la Policía Nacional deberá encargarse de mantener el orden interno en el país en colaboración con las Fuerzas Armadas, tal y como recoge la emisora a radioprogramas del Perú. El ministro de Defensa considera que esta es una medida de respuesta contundente y de autoridad por parte de las autoridades peruanas ante las recientes protestas violentas que se dan en varias regiones del país. Ya el miércoles, la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, apuntó la posibilidad de ampliar el actual estado de emergencia vigente solo en las regiones de Ica, Arequipa y Apurímac al conjunto del territorio de Perú. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes ya llevaron a la presidenta a declarar el estado de emergencia durante 60 días en las tres mencionadas regiones epicentro de las protestas violentas en las que ya se han confirmado al menos seis civiles muertos. Actualmente ya hay cuatro aeropuertos de Perú, el de Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac, que han sido clausurados. Por su parte, la empresa Perú Rail confirmó también la paralización de los trenes que conectan con Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos del país. Miles de personas están protestando en el sur del país por la destitución del expresidente Castillo como respuesta a lo que desde el Ejecutivo se ha tildado de golpe de estado. En las protestas también se reclama al nuevo gobierno una convocatoria de elecciones presidenciales. Me voy a hacer la pregunta del millón. ¿Va a pasar en Perú lo mismo que pasó en Bolivia? Que después de evitar un pucherazo ideológicamente de que continuara ese gobierno marxista, pues al poco tiempo se convoca elecciones, entran los mismos y saquean el país y ahí ya sí que no se le escapa el poder, porque el marxismo, que tenga suerte de darle un golpe y quitarle del medio, eso mucha suerte, pero a la segunda no te lo va a permitir. Fíjate que en el caso de Perú, si bien se puede comparar con el boliviano, hay algunos elementos que son diferentes. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, la persona que toma el poder tenía, si se quiere, una condición tal vez un poco más ligada hacia centro, Yanine Áñez. En el caso de Dina Boloarte, que es la que sucede a Pedro Castillo, es del mismo partido, es decir, de Perú Libre, y tiene unas mismas relaciones con los grupos que conforman Sendero Luminoso y los del Partido Comunista, encabezado por Vladimir Serrón. Aquí lo que podemos observar en estos momentos, y es muy interesante el escenario que se está preparando, es el hecho de que el señor Pedro Castillo, que fue electo presidente por unas elecciones que fueron criticadas y que no tuvieron una respuesta institucional hasta el momento, pues se cansó. Se cansó no él, sino el grupo que lo estaba apoyando y decidió establecer un mecanismo a través del cual él tuviese la posibilidad de ser vacado por el Congreso. Esto no ocurrió en las primeras veces que se produjo y posteriormente él mismo prácticamente se puso la soga al cuello cuando en una cadena anunció que iba a cerrar el Congreso. Él posteriormente dijo, y sus abogados han señalado que él estaba bajo un efecto de algo, que no se recordaba que él había dicho esa frase, pero es una frase que lo condenó, una acción que lo condenó, y afortunadamente la Fuerza Armada, que fue la que en todo caso buscó el balance en este asunto, respondió a favor de las instituciones y no a favor de Pedro Castillo. Tomando la presidencia, esta señora Dina Boluarte, que tiene relaciones estrechas con grupos de izquierda también y de Sendero Luminoso, pero ella ha buscado, si se quiere, en estos momentos una línea un poquito más, si se quiere, hacia el centro, tratando de alguna manera de parar y de controlar una crisis que no se sabe hasta el momento si lo va a poder mantener. ¿Por qué? Porque en estos momentos los grupos de línea dura que tienen formación marxista, leninista y maoísta están en la calle, y están en la calle también con apoyo de los grupos que representan al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla o al Socialismo del Siglo XXI. De hecho, esta semana que concluyó, vimos cómo la Presidente Nueva estaba haciendo un llamado a los embajadores de los países de México, de Colombia, de Bolivia y de Argentina, porque ellos estaban propiciando de alguna manera que Pedro Castillo fuera tratado de otra manera y que se restituyera de alguna forma que no existe hasta el momento en el poder. También hemos escuchado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de impulsar la lucha que se está dando desde las calles, y eso hace pensar que hay una línea más o menos con lo mismo que ocurrió en Colombia y que ocurrió en Chile, con las protestas que conllevaron a prácticamente la destrucción de una buena parte de edificios públicos, de comisarías, qué es lo que está pasando en Perú. Y estas luchas son muy, si se quiere, preparadas, organizadas y responden a un solo patrón, que ya lo conocemos en América Latina. Por tanto, en Perú hay una lucha de leones para quedarse con el poder. Y en paralelo tenemos, aparte de los actores internacionales que están buscando ver qué es lo que mejor ganan, en otro sentido tenemos cómo la crisis económica viene avanzando y si esta señora, Dina Boloarte, no es capaz de organizarse y de que las fuerzas institucionales la sigan apoyando, vamos a tener una más grave crisis de la que se conoce en estos momentos en Perú. Y pues se ha dicho que no hay un mecanismo hasta el momento posible desde el punto de vista legal para hacer unas elecciones ya, que es lo que está pidiendo la gente en la calle, porque hay una organización que se tiene que hacer y aparentemente, según dos expertos que hemos consultado, no se puede antes de diciembre del 2023, que es a la fecha límite que luego de las presiones la nueva presidente ha dicho que se harán esas elecciones. También se está diciendo que Pedro Castillo vuelva al poder, pero no existe un mecanismo legal para que esto se produzca. Así es que tenemos una división en el país, dos posiciones contrarias, un expresidente preso 18 meses bajo las rejas y también unos grupos que están vinculados a organismos internacionales muy importantes que están tratando de ayudarlo a Pedro Castillo. No solamente los gobiernos de México o los que ya repetimos de Colombia, Argentina, etcétera, sino también de grupos que pertenecen a organismos internacionales. Hay que recordar que la OEA estuvo allá a petición de Pedro Castillo. Y esto no hace otra cosa sino complejizar el panorama, que no sabemos hasta dónde va a llegar la violencia, pero lo que sí se conoce hasta el momento es que existen planes de la izquierda radical y de estos grupos formados en Sendero Luminoso para mantener la violencia en las calles hasta que no logren su objetivo, que es que haya o unas elecciones o que vuelva Pedro Castillo al poder, cosa que sería realmente nefasto para Perú. Meibor, vamos a cambiar de continente y nos vamos a esta noticia que dice el Qatar Gay, las claves y el quién es quién del mayor escándalo de sobornos del Parlamento Europeo. Meibor, ¿cuáles son las claves de este escándalo y cómo se ha dejado sobornar estos burócratas europeos que en vez de estar al servicio del ciudadano están al servicio de sus bolsillos? Mira, esta historia es vieja, Jesús. Hay que recordar que ya en el 2013 se hablaba del Qatar Gay y se hizo referencia a unas investigaciones que se venían dando en la FIFA. La FIFA ha dado demostraciones enormes de ser un organismo corrupto. De hecho, aquí en la ciudad de Nueva York seguimos el caso del FIFA Gay que todavía no ha concluido, pero para aquella época, en el año 2013, ya se hablaba que habían pagado sobornos a la FIFA para que Qatar fuera la sede de la Copa del Mundo para el 2022. Ahora revienta este otro problema que se había hecho a voces silenciosas, si se quiere. Los representantes o un grupo de representantes del Parlamento Europeo aparecen vinculados a acciones y hechos que tienen que ver con crimen organizado transnacional. Así al menos es lo que aparece en los documentos de la Fiscalía de Bruselas que señala que existe corrupción, lavado de dinero y formar parte de una organización criminal. Son tres cargos muy graves. ¿Y qué organización criminal estaría detrás de todo esto? En el documento de la Fiscalía dice que se asociaron a una organización criminal transnacional que buscaba influenciar en todo lo que era la toma de decisiones desde el punto de vista económico y político de la Comunidad Europea. Ahora bien, Jesús, esto hay que analizarlo con una lupa pero muy, muy clara porque aquí convergen intereses de toda naturaleza. Por un lado está Qatar, violador de derechos humanos según muchos de los reportes que se han dado, violación de las leyes del trabajo, de la OIT, etcétera, etcétera. En paralelo, un gobierno que tiene muchísimo dinero y que es capaz de comprar voluntades no es la primera vez que ocurre. Ya tenemos otros ejemplos no solamente de países del Golfo Pérsico sino también de América Latina e inclusive aquí mismo en los Estados Unidos. En Marruecos también está metido en esto, ¿no? En Marruecos, bueno, son muchos los países que están, pero la necesidad de que no se produjeran escándalos durante la Copa del Mundo, donde se produjeran, si se quiere, posiciones y así vimos como una de las vicepresidentes que está siendo acusada justamente y tanto ella como su novio o marido pues estaban vinculados a esto. Hemos dedicado a revisar sus declaraciones en cada uno de los foros internacionales donde se tocaba el tema de Qatar y ahí aparece una narrativa constante que se puede comparar con la de otros representantes del Parlamento Europeo que repetían lo mismo. No solamente son los griegos y los italianos que están acusados en estos momentos, estos personajes que también tenían organizaciones de derechos humanos, organizaciones de defensa, anticorrupción, etcétera, sino otros que pues no sabemos si van a ser nombrados porque hay 16 en la lista, pero no todos los nombres han sido señalados de antemano por la Fiscalía, así que estamos esperando, esto es un caso que se está desarrollando, pero es importante destacar que el mecanismo o el esquema que se está utilizando pareciera ser repetido al que ya se ha usado anteriormente y tristemente el tema de lo que es el juego del fútbol y la FIFA nos dejó un conocimiento de cómo se manejan esas esferas de poder para poder influenciar en los gobiernos para lograr actividades o declaraciones o simple y llanamente no tomar decisiones que vayan a afectar a los países que pagan soborno. Otro elemento clave, Jesús, que no podemos dejar de lado y tú siempre andas averiguando un poco más sobre este personaje, el señor George Soros, que hace un tiempo atrás estuve leyendo un artículo de The Guardian que se publicó hace como tres años aproximadamente en el que él hace una crítica a la Comunidad Europea y en esa oportunidad se estaban empezando a vender los bonos en Europa y Europa estaba en discusiones de ver si apoyaban o no esos bonos que eran permanentes, unos bonos que se mantienen en el tiempo y que están soportados por los gobiernos. Y él dijo allí una frase que ahora toma relevancia. Es el hecho que él dice, Europa, si no apoya estos mecanismos que nosotros estamos proponiendo, no va a poder permanecer en el tiempo. Justamente esa frase de que Europa no puede permanecer en el tiempo y no va a ser ni siquiera mantenerse en esta década nos lleva a las últimas notas sobre este tema de Qatar y del Qatargate donde se hace exactamente la utilización de la misma frase en varias versiones de la prensa corporativa masiva. Allí se está utilizando la misma narrativa y los mismos elementos. Por lo que hay muchos de los investigadores que ya empiezan a preguntarse si realmente todo esto tiene que ver obviamente con lo que se está exponiendo desde la fiscalía, que son políticos que han llegado a prácticamente supeditarse a los sobornos de un país extranjero para tomar decisiones a su favor que suele ocurrir o también una posición extrema en el que se desintegren o se golpeen o se desprestigien más de lo que ya están desprestigiadas las instituciones que conforman la Comunidad Europea. Las cuatro instituciones, pero en particular el Parlamento que es el que está en estos momentos bajo fuego. Por eso te dejo estos elementos porque forman parte de lo que se está analizando por fuera para tratar de entender por qué el Parlamento Europeo no tiene la capacidad para que sus propias instituciones eviten lo que se produjo como lo es declaraciones a favor y posiciones a favor de un gobierno extranjero que no es de la Comunidad Europea y que persigue algunos intereses que van en contra de los europeos pero todo se logra con el pago de sobornos como si fuera Europa una organización de naciones bananeras que tienen políticos que se venden por algunos millones de euros. Se venden como Judas, por una moneda. Por cierto, hablando del Mundial Meibor, mañana la gran final del Mundial se enfrentan nuestros hermanos argentinos contra nuestros vecinos franceses ¿con qué más a ir? Bueno, yo lamento pero yo estoy con mi grupo de Sudamérica y estoy apoyando a Argentina aunque le tengo mucho cariño a los otros. Efectivamente, Meibor pues bueno, mañana fíjate, si mañana Argentina gana si sumamos los Mundiales que ha ganado Argentina los Mundiales que ha ganado Uruguay y los que ha ganado España se convertiría, si estuviera unido todo en una confederación seríamos el país con más Mundiales del mundo y además, si uniéramos, digamos, a Brasil pues imagínate, sería el fútbol total y los que más ganáramos. Pero bueno, mañana veremos cómo nuestros hermanos seguramente ganen. Lo vamos a celebrar en el Times Square y bueno, ya está a pleno todos los cafés y los sport bars donde puede observarse el partido y la alegría de los argentinos y de todos los latinos es increíble. Así que te mandaré algunas fotografías para que vean lo que vamos a hacer. Pues mándamelas, mándamelas. Un fuerte abrazo y cuídate mucho, Meibor. Un fuerte abrazo, Jesús, para ti y para toda la audiencia. Gracias. Señor Vera, antes de seguir. Argentina, Francia. Pues no sé cuál me cae peor, que usted le diga. Oye, está claro. Argentina, a pesar de lo que pasó con Holanda, pero son nuestros hermanos. Pero son nuestros hermanos, yo creo mucho Argentina, pero luego hay que soportar a algunos argentinos durante meses. Algunos, pero bueno, eso es como todo. Como todo en la vida. Imagina, se quedaría en un país hispano. Y no le digo nada a los franceses, que son insoportables. El problema, usted, que los franceses, como no les entiende, pues son peores que los argentinos. No, bueno, no. Que gana Argentina. Que gana Argentina, que es país hermano. Muy interesante lo que ha dicho Meibor antes, que yo no había caído en esa circunstancia en el tema este de los sobornos del Parlamento Europeo. El hecho de que efectivamente la mano de Soros, que en fin, no sé si es una especulación o lo que sea, pero es verdad que Soros en un momento determinado siempre ha dicho que Europa, pues en fin, no va a permanecer si no se hacen las cosas como se tienen que hacer. Básicamente como el mundo globalista y él como personaje muy relevante de ese mundo, pues deciden que tiene que hacerse. Y claro, si quieres desprestigiar, las instituciones europeas ya por sí solas se van desprestigiando, porque se han convertido ahí en un emporio burocrático que, en fin, la gente que allí trabaja gana muchísimo dinero y luego no son tan eficaces como parece. Pero claro, si quieres desprestigiar más aún a las instituciones europeas, una operación de este tipo, que se puede organizar, puede ser que efectivamente estén sobornados y hayan aceptado los regalos, la maleta llena de dinero, o puede ser que la maleta se la hayan puesto. Esto también puede ocurrir. Todo parece muy conspiranoico, pero vaya usted a saber. Y teniendo por ahí de por medio a un personaje como Soros, puede ocurrir cualquier cosa. Por tanto, desde luego que es verdad que esto es un golpe duro. Usted ha dicho, teniendo a Soros en medio puede pasar cualquier cosa. Es un golpe duro, durísimo esto contra el Parlamento Europeo, efectivamente. Si es así, que seguramente no me extraña para nada que pueda ser así. No me extraña para nada que... Porque la gente que ha trabajado, por ejemplo, con colegas periodistas que han trabajado en las instituciones europeas saben lo importante que son los lobbies de presión y efectivamente en más de una ocasión circularán otras cosas que las meras palabras, ¿no? Es muy posible que, en fin, que circulen también estas cosas que nos están mostrando las televisiones y que, bueno, no sé por qué, porque cuando el dinero en efectivo quieren que desaparezca, en realidad va a tener poca utilidad porque no van a poder utilizar esos billetes para nada, ¿no? Sobre todo 700.000 euros, que parece que son. A ver qué hacen con 700.000 euros. ¿Cómo vas a camuflar? ¿Cómo vas a blanquear 700.000 euros? Pues, ¿no? En la cama, en la cama. Bueno, yo referente a su pregunta, pues, lo único que puedo decir es que yo soy del Real Madrid. Viendo el éxito de nuestra selección, yo soy del Real Madrid y solamente veo la Copa de Europa. Referente a lo primero, el tema de Perú, yo es que veo dos golpes, dos golpes en uno. Dos golpes de Estado en uno, ¿no? Un autogolpe que da el señor Pedro Castillo y un segundo golpe que se da precisamente auspiciado por estas narcodictaduras que, bueno, tapando yo creo que muchos defectos y muchas cosas que tienen que tapar allí, pues ponen a Dina Boluarte por encima de Pedro Castillo, ¿no? Que monta tanto como tanto monta, ¿no? O sea, es tremendo lo que estaba ocurriendo en Hispanoamérica y sobre todo es que no tenemos tampoco, bueno, pues, noticias de primer orden para saber, pero yo sigo viendo estos dos golpes en uno. El primero salió mal y el segundo, pues, les ha salido bien. Referente al Qatargate, pues, bueno, aquí conocemos muy bien este delito porque es el delito de cohecho, de cohecho activo, que va de 419 al, de nuestro Código Penal, al 427 de cohecho activo por terceras personas, ¿no? Aquí en España, precisamente, pues, lo hemos tenido en vigencia durante mucho tiempo, a no ser que venga ahora el señor Sánchez, como ya hemos reformado sedición, malversación, queda cohecho, que posiblemente, pues, lo hayan cometido miembros de su gobierno, ¿no? Efectivamente, porque el cohecho... También pueden hacer una cosa, don Fernando, que es derogar el delito también, ¿no? Sí, bueno, ya puede pasar cualquier cosa, se acabó, ¿no? Y ponemos el TVO también como código penal, eso también puede pasar, ¿no? No dé usted ideas. No, no, claro, mejor callado la boquita porque siempre nos quedamos cortos, ¿no? Pero aquí el problema que yo veo, efectivamente, son la cantidad de fuerzas extranjeras y de lobbies extranjeros que hay, ¿no? El tema de Qatar, antes lo hablábamos con la FIFA, que ya se investigó en su momento, ojo, que esto ya se investigó porque cómo ha llegado este mundial, pues, por eso, habría mucho que investigar también, ¿no? Con la FIFA y el Parlamento Europeo, nada más y nada menos, dos instituciones donde Europa tiene mucho que ver. Y, evidentemente, estábamos hablando del íncrito señor Soros, ¿no? Nada más que decir de él, ¿no? Punto, se acabó. Hablar de Soros es hablar ya de la corrupción absoluta, ¿no? De la corrupción absolutamente mayor. Pero, claro, es socavar ya también, pues, si está desprestigiado el Parlamento Europeo, no tenemos nada más que ver con la guerra de Ucrania y con todas las decisiones que ha tomado el Parlamento Europeo, solamente tiene una cosa buena el Parlamento Europeo. Una cosa buena que yo voy a defender que deje de existir. Es la única cosa buena que yo diría, porque yo creo en la Europa de las naciones, no creo en la Europa de los mercaderes que están en el Parlamento Europeo. Con lo cual, bueno, pues, este cohecho activo que han tenido todo esto, espero que sirva para quitar esa alcantarilla y que salga absolutamente todo lo que por dentro existe de este Parlamento Europeo, que no deja de ser más que un lobby de la izquierda para acabar con las naciones de Europa. Sobre el tema de Perú, don Jesús, a mí me preocupa una cuestión que me parece que hay que poner sobre la mesa, y es que en Perú ya se ha hecho algo que es una de las cosas que decía Pedro Castillo en su mensaje este alocado, según el cual pues iba a hacer un autogolpe, que era el estado de excepción. Esto se ha declarado ya en Perú. Y la señora Dina Buluarte, que por cierto también luce la Agenda 2030 y que es muy amiga efectivamente de personajes como Soros, etc., ha hecho una cosa que está también muy registrada en lo que es la estrategia de funcionamiento del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que es que hay que poner las cosas muy complicadas para que en un momento determinado puedas decretar una ley marcial que te permita hacer todo aquello que no se puede hacer cuando la democracia está en pleno funcionamiento. Por tanto, vaya usted a saber, si no se organizan las cosas para ponerlas muy mal, porque de esa forma yo implanto la ley marcial, implanto el estado de excepción y ahora sí que puedo hacer lo que considero por todo. O sea, que puede ser una triquilme la del marxismo. Claro, claro. Cuidado que esto es muy propio de regímenes dictatoriales y los comunistas lo son, sin duda alguna. Y además pura teoría política de Chomsky. Sí, sí. Pues amigos, vamos a cambiar de tema. Vamos a dejar este espacio para el tema del colegio de abogados. Lo cierto es que son unas elecciones muy importantes donde la abogacía de Madrid se la juega y se la juega porque estamos hablando de la institución más importante de la abogacía de toda Europa y donde en los últimos años solo ha habido chiringuitos, amiguismos, déficit. Cuando es una institución que tiene 30 millones de euros y ahora nos enteramos que tiene más de un millón de euros de pérdida. No sé dónde meterán el dinero. Hay tres candidatos. Uno, el señor Ochoa, que se ha ido en medio de debate haciendo un auténtico ridículo. También tenemos a otro candidato, el señor Ospina, que ahora vamos a hablar de él. Y el señor Ribón, que directamente en un debate dijo que venía a servirse. No sé si tenemos el vídeo, amigos. Ahí si no lo pueden poner. Decía directamente que venía a servirse y no a servir a los colegiados. Cuando lo tengan me lo ponen directamente. En directo. En nuestra candidatura tenemos unos puntos primilitarios. El primero de todo, como podéis ver, somos personas que hemos venido a servir y no a servirnos. Tenemos honestidad y tenemos lealtad a la institución. Y no venimos a servir, venimos a servirnos. Porque para nosotros esto no es un trampolín. Para nosotros esto es serio. Y no venimos a servir, venimos a servirnos. Va a concluir el turno. Es que cuando hablo de trampolín y veo lo que tengo, pienso y temo en el colegio. Por supuesto que serviremos. Con esa eficacia y con esa lealtad. Eso pasa cuando se copia un eslogan y luego no se sabe decirnos. Lo habéis copiado en el eslogan. Pues ahí tenemos el nivel. Ahí tenemos el nivel. Este es el candidato oficialista, el candidato del señor Alonso, que era el capo de las secciones del Colegio de Abogados, que es, según la prensa, es el candidato del Colegio de Abogados de Barcelona, que quiere meter aquí una franquicia en el Colegio de Abogados de Madrid. Y luego tenemos al... Bueno, aparte, este candidato junto al señor Ochoa no cumple las normas que tenían que haber dimitido directamente si querían ser candidatos de la Junta de Gobierno. Eso lo dice el Estatuto General de la Abogacía y también lo dice el Real Decreto, que en su punto 79.3 dice que tienen que dimitir para poderse presentar como candidatos, cosa que no han hecho. Luego tenemos al señor Ochoa. El señor Ochoa, un tipo que, bueno, no ha ido a ningún debate, ha hecho el ridículo del último debate yendo a unos minutos y saliéndose del debate y este se presenta como candidato diciendo que va a defender a todos los abogados. Si ha tenido miedo de ir a los debates, amigos, imagínense lo que a usted le va a defender. Y luego quiero hablar del señor Ospina. El señor Ospina, amigos. El señor Ospina, ese que sale de la foto. Ese. Evidentemente, nosotros aquí hemos publicado, hemos recogido publicaciones, las fuentes son el Comercio, el Plural y Crónica Libre, que dicen que su familia está relacionada con el cartel de Medellín, que su padre fue detenido en pasto por narcotráfico. Eso es lo que dice la información. Lo que dicen es que uno de sus tíos fue detenido junto a Carlos Leder, en Miami, Carlos Leder, el nazi, el que estaba relacionado con Pablo Escobar, y que otro de sus tíos fue detenido junto a un miembro del cartel de Ochoa, que era otro de los brazos del cartel de Medellín, que dirigía con mano de hierro el señor Pablo Escobar. Eso es una publicación que sale. Entonces, justo en ese debate que ustedes han visto imágenes, que salía el señor Ribón diciendo que venía a servirse, no a servir a los abogados, pues se me acercó muy correctamente y me saludó el señor Ospina y me dijo que por qué me metía con él. Y atención al dato, ojo al dato, la frase siguiente, dice, ¿te metes conmigo porque yo soy sudaca? Esas son las palabras. O sea, el señor Ospina dice que por publicar, hacer presa libre, se saca el comodín de que el que le está hablando es un xenófobo o un racista. Yo le dije, lógicamente, señor Ospina, yo esa palabra nunca la utilizaría y no me metería con usted por esos motivos, ya que mi mujer es hispanoamericano, concretamente de Ecuador. Yo soy una persona que he escrito libros dedicados a Hispanoamérica, soy un hispanista reconocido, soy una persona que busco la unión de los pueblos hispanos con España y que defiendo siempre los vínculos de los pueblos hermanos. El señor Ospina me increpó y me dijo que por qué no hablaba de otras cosas de su familia y le dije que viniera aquí, que viniera aquí a la televisión a defenderse y que dijera lo que quisiera. Dijo, no, yo solo quiero hablar de la abogacía. Digo, venga usted aquí, a usted hable de lo que le da gana y si le preguntan de otras cosas y no quiere aclararlas, pero no aclaran. ¿Por qué esta televisión es una televisión libre? Y lógicamente ese ofrecimiento todavía sigue presente. Pero me pareció lamentable que este señor se sacara el comodín. Cuando uno tiene argumentos, porque podría decir, lo que está publicado es falso, no, aceptó que era correcto. Cuando uno tiene argumentos se saca el comodín del racismo o de la xenofobia. Pero hay que decir que el único que intenta evitar de dónde viene sus orígenes, sus orígenes colombianos, es él. Porque parece que no le gusta, no se siente orgulloso de dónde viene. Yo soy de Madrid, yo soy de España, me siento orgulloso. Mi mujer es de Ecuador, se siente orgullosa de ser de Ecuador y no sé por qué a usted le da vergüenza recordar sus orígenes. Lo cierto, amigos, que eso es muy típico de dictadorzuelos, como decíamos, que cuando no hay argumentos se saca siempre el comodín del insulto o de la falta respecto al contrario. No sé si tenemos ya a don Juan Solaeche al otro lado de Sky. A ver si nos lo pueden poner los compañeros. Exactamente sí. Quítenos la otra imagen, si son tan amables. Don señor Solaeche. Jesús. Diputado por la candidatura de Miguel Durán, candidato a ser secretario de su candidatura. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Y andamos, bueno, preparando ya la recta final para este día 20. Señor Solaeche, usted que ha vivido estas elecciones, hemos visto un último debate en el Colegio de Abogados donde hemos visto al señor Ochoa que se retiraba y veíamos al señor Miguel Durán que hacía una gran apuesta por la movilización viendo las actitudes pues un poco espurias del colegio que no ha intentado mantener estas elecciones en secreto prácticamente sin hacer publicidad institucional poniendo solo un centro de voto para toda la comunidad de Madrid. A ver cómo pueden venir a Odones los compañeros de Parla, de Navarcarnero, de Villalba, etcétera. ha hecho, digamos, la propuesta para hacer una movilización general para que estas elecciones quien gane sea lo más representativo de todo y para que haya un voto masivo y ha propuesto, si no estoy equivocado, que todo aquel que vaya a votar si el señor Durán es decano pues tendrá un año gratis de cuotas aparte de un bono de 250 euros para cursos. De 500 para cursos. Bueno, la oferta de Miguel Durán sorprendió el jueves a todos los candidatos presentes puesto que todo el mundo hablaba del obvio y el único que la verdad que se arremangó al final y que puso una propuesta además que son los puntos de la candidatura pues una propuesta novedosa porque recordemos que a lo largo de estos 45 días señor Solaeche estamos teniendo problemas de conexión de sonido sí, de sonido a ver si los compañeros pueden conectarle de nuevo y ahora mismo conectamos con usted a ver si tiene si puede conectar al internet casi mejor señor Vera ¿qué opina de todo esto que está pasando? lo que me quedaba impresionado es con este candidato perdón es porque no me conozco los centrícules aparte del señor Durán que es como es lógico es un candidato muy conocido además con un recorrido desde el punto de vista de la gestión pues muy reconocido en todas partes este otro candidato el primero que ha puesto es que me quedo impresionado ¿no? venimos a servir no, viene a servirse venimos a servir a servirnos de los abogados o sea de todas formas hay que darle las gracias porque es la única verdad que ha dicho en toda la campaña es una campaña muy interesante la verdad es que las elecciones al colegio de abogados siempre han sido unas elecciones de mucho nivel no en vano como usted ha dicho el colegio de abogados de Madrid tiene una fuerza muy 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 relevante no solamente en la capital de España en los ámbitos jurídicos sino también en todo el país y por tanto bueno pues vamos a ver creo que ustedes han presentado una candidatura muy muy seria y muy potente muy trabajada y a mí lo que sí me resulta llamativo es que hay muchos candidatos ¿no? siete siete ¿no? algunos ya están yo creo que casi fuera ¿no? bueno el señor Ochoa hay que recordar que el señor Ochoa no ha ido en ningún debate ha ido a este último debate y ha dicho dos palabras y se ha marchado o sea no sé si es por miedo no ha querido debatir con los compañeros pero claro la gente dice este hombre va a ser el que no represente si no tiene valor ni siquiera para ir a un debate y explicar sus sus medidas lo que va a hacer ¿no? bueno ese es el mismo que cogió cogía los votos de forma fraudulenta los votos por correo en la discoteca de Barcelona señor Ochoa caramba no de todas formas las elecciones en los colegios estas elecciones corporativas siempre son muy complicadas muy complicadas porque es difícil saber exactamente si por ejemplo un debate en una televisión tiene una llegada muy directa pues a la gente que se tiene que movilizar para votar que son los los abogados que a lo mejor no están en eso sino que están más bien en medios corporativos etcétera etcétera pero esta es muy interesante la verdad es que yo creo que estamos ya en la recta final ¿no? que prácticamente no queda tiempo si es el día 20 el día 20 de diciembre precisamente ahí en O'Donnell en frente de la maternidad en el hotel NH ¿no? si me parece que es donde se hace y bueno yo creo que la medida estrella del señor Durán para activar la que yo creo que la van a compartir todos los todos los compañeros para activar la movilización para que no sea un voto casi endogámico como lo tienen ya controlado sino porque date en cuenta que casi el 90% de los abogados de Madrid no saben ni que hay elecciones y solo vota un 7 o un 8% entonces yo creo que la gente tiene que ir a votar también porque encuentre porque encuentre una motivación para ir a votar gane quien gane ¿no? sí lógicamente porque además suele ocurrir en los colegios profesionales que generalmente la gente se desentiende mucho y piensa que no es algo que va conmigo pero al final sí que va con todo el mundo porque se resuelven o se pueden resolver muchas cosas que afectan a a a a todo a todo el sector a toda la profesión ¿no? y es verdad que es una constante en la mayor parte de las elecciones en los colegios profesionales que la participación es bajísima o sea participa muy poca gente y sin embargo sí que suele haber un alto porcentaje de voto por correo no sé por qué no sé si eso es una también una constante o si es algo que tiene pues algún tipo de clave o no en alguna ocasión yo incluso había oído que se quería pues utilizar la posibilidad no digo en este caso pero sí del voto electrónico en algún otro caso lo cual cuidado tiene todavía más peligro porque ya sabemos que el voto electrónico lo carga el diablo ¿no? como los referéndums ¿no? que efectivamente no permite ni el anonimato y desde luego quien controla el voto electrónico quien controla la máquina puede controlar el voto electrónico y creo que son unas elecciones muy apasionantes y vamos a ver por dónde van y me imagino que todavía don Jesús pueden salir incluso más cosas ¿no? de las que están apareciendo hasta ahora ¿no? a ver yo creo que esta selección se ha tenido de todo los dos candidatos Ochoa y Ribón están impugnados porque no cumplen ni siquiera la normativa para poder presentarse el señor Ochoa se le ha impugnado el voto por correo porque como ya dijimos el evento del del teatro barceló donde entraba todo el mundo le escaneaban el DNI cuando rellenaban el documento para gestionar el voto por correo curiosamente venía la dirección el voto por correo llegaba a la dirección del candidato de la sede del candidato y luego había un notario que apostillaba el DNI bueno lógicamente es una aberración la gente le preguntaba entonces cuando tenga que ir a votar tengo que ir a la dirección del candidato pues claro al candidato le llegan todas las papeletas entonces el candidato que va a coger coger la papeleta el voto delegado lógicamente está prohibido por ley luego también el colegio se le ha impugnado que diga el número de votos por correo que ha habido que todavía no se sabe bueno ahora recientemente se ha demostrado bueno el señor Ribón el de que viene a servirnos a servirse a servirse a servirse nos ha llegado la información de que se ha gastado 40.000 euros en regalar roscones a los abogados o sea y luego bueno ya tenemos al señor Ospina que ha gastado ingentes cantidades ingentes cantidades de dinero muchísimo dinero campañas en Twitter campañas en Instagram etcétera etcétera que todo el mundo se pregunta de donde ha salido todo ese dinero y sobre todo el señor que además el señor Dama lo conoce muy bien esas noticias que salían del comercio esas noticias que salían del público en Clónica Libre y que el distrito ha recogido que relacionaban a su familia no a él sino a su familia siempre lo decimos con el cartel de Medellín bueno a mí lo que me preocupa fuera de las anécdotas del que viene a servirse que evidentemente pues a lo mejor es la única verdad que ha dicho en toda la campaña o sea de verdad y del señor Ospina que bueno que evidentemente el que juega a ser Maquiavelo sin ser Maquiavelo pues corre estos riesgos de caer directamente en el chiste fácil de decir pues bueno de ir a dar con lo contrario de lo que buscas pero fuera de todo esto a mí lo que más me preocupa es las elecciones en sí porque es que llevamos muchas campañas y no ha habido de verdad planteamientos serios debates serios propuestas serias que es a donde voy yo porque la realidad de un colegio es el día a día de ese colegio y la realidad de un colegio como es este pues son todos los problemas que te encuentras todos los días hay mucha gente que no ejerce porque de verdad son muchos los problemas que hay entonces claro lo cierto es eso o sea lo cierto es que no se ha hablado de nada más uno que ha estado pues eso dos minutos ha dicho dos cosas y se ha ido el otro que se equivoca y dice que viene a servirse y de los restos yo creo que no sabemos ni está ni les esperamos entonces yo creo que sí que hay una candidatura que tiene que tiene propuestas que evidentemente las está diciendo que ha planteado una serie de retos que evidentemente los tiene y que además tiene una serie de ideas que evidentemente las tiene que es la candidatura de Miguel Durán y de Jesús Ángel Rojo y para mí eso es lo más importante fuera de lo demás lo otro es una realidad los artículos están ahí no se puede decir absolutamente nada y de los demás pues no se les ha oído absolutamente ninguna propuesta ninguna idea con lo cual por lo tanto pues no hay ninguna realidad de lo que pudiera haber detrás para mí lo importante de esta de esta campaña como de otras es que ha habido mucha falta de ideas falta de programas y sobre todo falta de candidatos y sobresale en este momento pues la candidatura de Miguel Durán y Jesús Ángel Rojo pues señor Solaeche no sé si ya la tenemos vamos a conectar con usted ¿está escuchando? Buenas noches Jesús ¿qué tal? Buenas noches señor Solaeche a ver si nos ponen un rutulito aunque sea que ponga Juan Solaeche ahí muy bien compañeros vamos a conectar solo con el audio señor Solaeche estábamos hablando de esa propuesta del señor Durán esa propuesta de movilizar el voto de que todo aquel que vaya a votar esas elecciones que tenga un año gratis de cuota de que tenga un bono de 250 euros en cursos yo creo que es la propuesta para que sea una movilización masiva y que lógicamente esto no sea unas elecciones endogámicas Sí a lo largo de toda de toda la campaña lo que se ha visto es que casi todos lógicamente salvo Ribón que es el heredero que él se ha declarado además autoproclamado heredero de Alonso bueno muy a las claras todo el mundo se quejaba de la falta de participación que el colegio no ha potenciado la participación de los compañeras y compañeros porque solamente ha elegido un solo centro la reducción de los plazos de presentación de candidaturas y no en todos los demarcaciones territoriales que tiene el colegio a lo largo de toda la comunidad que podía haber establecido las mesas de votación se hace muy difícil a compañeros que viven y que trabajan a las afueras de Madrid y que asisten a los juzgados de las afueras de Madrid Capital y actúan en la comunidad bueno pues desplazarse hasta hasta el centro de Madrid para votar para votar ese día por lo tanto todos los candidatos se han quejado vuelvo a repetir salvo Ribón de que el colegio no ha potenciado no ha querido potenciar la participación de todos los compañeros en las elecciones entonces Miguel Durán lo que ha ofrecido es bueno pues ya que todos los candidatos se quejan de la falta de posicionamiento del colegio para que asistan bueno pues si yo hago una propuesta real en serio firme de un año de colegiación a todos los que vayan a votar a todos los que vayan a votar lógicamente se implementaría si él sale decano y además no una bolsa de 250 sino de 500 euros bolsa de formación para todos los cursos que imparte el ICAN la verdad es que así que fue que fue una sorpresa para todos los candidatos porque nadie supo contestarle todo el mundo lo que hizo como recordamos fue bueno pues leer sus palabras finales Ribón dijo que él había estudiado en ICADE que bueno le daba las gracias a sus padres que había formado a ocho en marzo ocho mil personas etcétera etcétera por cierto Espina que fue miembro de la junta anterior y no presentó ninguna propuesta en cinco años y ahora quiere ser decano ¿esto cómo se explica? bueno eso se lo achacaron en el debate se lo achacaron todos los todos los candidatos ¿no? todos los candidatos diciendo que ahora que estás proponiendo cuando allí te callaste y además ahí Trigo la compañera Trigo ahí le hizo un ataque muy fuerte ¿no? recordándoles que todos estuvieron en las en las comisiones paritarias y tal de igualdad y demás que todos estaban con hombres y que nadie se quejó y que a las alegaciones que hizo Trigo en su momento al colegio pues nadie ninguno de ellos todos dieron la callada por respuesta obviamente Alonso miró hacia otro lado y claro allí nadie ni dimitió ni dijo lo que ahora dicen que van a hacer o sea la verdad que fue un debate el debate del jueves fue un debate tremendo se descubrieron muchas cosas por ejemplo que que Saura era la presidenta de Compliance que no había dimitido ella que estaba criticando a perdón a Trigo a Ochoa y a Ospina de que bueno estaban en la junta y tal pero bueno ella continúa siendo presidenta de la sección de la comisión de Compliance y eso Ángel Echinarro se lo hizo saber Ángel Echinarro recuerda que se puso muy dura por la escapada por la huida porque la verdad es que fue una huida de Ochoa de Raúl Ochoa impresentable la verdad que no fue a ningún debate y fue dos minutos a este debate escasamente a decir que no estaba de acuerdo ni con el plazo de convocatoria de las elecciones que se habían presentado recursos al colegio y que no se habían contestado vale y bueno pues cuando estaba interviniendo Ángel Echinarro que insinuó que bueno que había diferentes centros de votación con diferentes sitios y la Junta yo no sé si le he estado haciendo una observación de que no era un centro de votación la discoteca recordemos con el tema de la recogida de votos y demás pues este cogió Raúl Ochoa y dijo que se marchaba así y nos dejó a todos colgados de la brocha es decir yo quiero creo quiero creer que este hombre ni estaba preparado con un miedo escénico terrible con una imposibilidad manifiesta de enfrentarse a candidatos serios a candidatos duros y lógicamente bueno pues dio la talla la talla que ya esperábamos todos a nosotros no nos sorprendió puesto que ya sabe Jesús nosotros le conocíamos algo más estrechamente y sabes de su capacidad manifiesta no nos sorprendía que llegara hasta el final presentando una candidatura y en efecto no nos equivocamos pues en efecto no nos equivocamos señor Solaeche muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo recibo un fuerte abrazo a vosotros buenas noches hasta luego gracias y ya nos despedimos señor Dalmao muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros señor Vera buenas noches y muchísima suerte en esas elecciones muchísimas gracias que seguro que van a ganar ustedes de calle seguramente los esperamos a todos el día 20 de noviembre a todos los compañeros para votar esas elecciones hasta aquí nos despedimos diciendo a ver si mañana nuestro país hermano se hace campeón del mundo y diciendo también que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y que Dios bendiga